En este domicilio electrónico está disponible gratis en www.jonsaxvlogspot.com Para quien quiera www.jonsaxf.blogspot.com Allí lo pueden leer Y obviamente para satisfacción de todo el público El maestro y doctor Alfredo Jalifi Ramet Ya saben que es colaborador de la jornada Igualmente el maestro John Sacks Fernández Es especialista en geopolítica Y pues la verdad que es un verdadero placer tenerlos el día de hoy Son las personas más autorizadas, creo yo, de este país Para hablar exactamente del tema de los Estados Unidos y las repercusiones que vienen Pues le agradecemos a todos que vengan y muchísimas gracias Y le damos la palabra al maestro John Sacks Bueno, yo... Se escucha Tenemos un problema, dos problemas serios Que representan amenazas existenciales Esas amenazas existenciales están ahí Y aquí, quien revise la literatura científica Y aquí tienen una muestra, el Scientific American Una revista del mero establishment científico de Estados Unidos Puede ir entendiendo la naturaleza de los problemas que tenemos adelante No ha habido momento más difícil que el actual En términos de una guerra Está el mundo... Hay guerra En esos momentos Estados Unidos... Bueno, en cualquier semana que escoja de septiembre Me encontré que estaba bombardeando a seis naciones Entre ellas estaba Irak, Afganistán, Siria, Libia, Yemen y Laos Seis Y que los industriales no se dan abasto en la manufactura de bombas En un área de aproximadamente 6.400 kilómetros a lo largo del Oriente Medio y del Norte de África Cercano, desde luego, a la principal reserva petrolera del planeta Ahí está el 60% localizado del planeta Estamos en una era de agotamiento De los estratos convencionales De recursos naturales Hay límites planetarios a la acumulación capitalista Y eso va a aumentar los riesgos de conflictividad por esos Recursos estratégicos Y además, grandes negocios están ahí Ganancias Y es un sistema que se rige por la ganancia Esencialmente Por encima de todo Entonces Tenemos el asunto de guerra nuclear Como un problema que está siendo planteado Hay una serie de escenarios de guerra nuclear Pero obviamente desde el 11 de septiembre Al calor del 11 de septiembre El gobierno de Estados Unidos Bajo Bush, Chini Y continuado esto con Obama Adoptó una política de seguridad internacional Basado en una norma De un tipo de guerra Que se llama la guerra preventiva Guerra de autodefensa anticipatoria Pero en realidad estamos hablando de guerras de agresión Vinculadas ahí al acceso a los recursos Aquí nuestros Lo que llamamos nuestros neoliberales En México y en América Latina y en el mundo Siempre están hablando del mercado La clase gobernante de Estados Unidos No No cree mucho en eso Piensa Como Algunos pensadores Alemanes Que El librecambismo Es la doctrina favorita De la potencia dominante Temerosa de que otros sigan su ejemplo Es decir Los demás Libre mercado Ellos no Ellos usan instrumentos De orden estatal Militar Para acceder Por ejemplo Al petróleo No fueron por las Reglas de la mano invisible No son creyentes Es en la mano invisible Realmente Esa es la doctrina Que ellos Para que la apliquen otros Pero ellos no Ellos usan instrumentos Como los que brutalmente se usaron Contra Irak Irak Era una nación Que no tenía nada Que ver Con los ataques A las Torres Gemelas Ahora eso Ya lo sabemos ¿Por qué? Ah bueno Porque a mediados de año El señor Obama Decidió desclasificar 29 páginas Que habían sido Colocados Bajo estricto secreto Por el gobierno Por el señor Bush Chini En una En un sótano En una bóveda En el Edificio El Congreso De los Estados Unidos Al que tenían acceso Los senadores Sin plumas Sin tomar notas Terminantemente Prohibidas Podían leer Censuradas Pero las podían leer Sin Este Forma de Fotografía O nada Y así se sostuvo Eso Durante estos 15 años Hasta que Obama La liberó Y que encontraron Que la nación Que más se cita En el texto En esas 29 páginas Que fueran Declaradas Secretos de Estado Y Los funcionarios De esa nación Más citada Era Arabia Saudita No Irak Irak fue atacado Por otras razones Que no tenían Nada que ver Con los ataques Pero los ataques Fueron usados Para muchas cosas Entre otras Para un Regime Change ¿Por qué Un Regime Change? Ah Porque Bush Sostuvo La doctrina De la Presidencia Centralizada Una Presidencia En la que Él establece Que no tiene Necesariamente Que aceptar Las leyes O los mandatos O los mandatos Del Senado Y del Legislativo Si en su opinión Difieren de su interpretación De la Constitución Eso se llama La doctrina De la presidencia Unitaria Y la pusieron En práctica Y sigue En práctica Con Obama De tal manera Que hay una crisis Constitucional Seria Y hay un rompimiento Con las normas Del derecho Internacional No solo Pues a lo interno Sino internacional ¿Por qué? Pues porque Las guerras De agresión Son consideradas Por el derecho Internacional Fundadas en Todos los juicios De Nuremberg El más grave De los Crímenes Internacionales Bajo el derecho Internacional Entonces Vino Vino el bombardeo Vino una brutal Agresión Absolutamente Sin Ninguna Razón Más que La codicia Al grupo En el poder Ahora llegó A la conclusión Revisando Todo eso Que era Mucho más Desde luego Que el petróleo De Irak Y ahora Tenemos toda la información Que fue lo que pasó Porque el petróleo Jugó un papel Muy importante Recuerdo que Algún Intelectual Estudian Estadounidense Allá En una reunión En Cuba Se enojó Mucho conmigo Porque yo hablaba De la petroguerra En Irak Y me parece Que sigo hablando De la petroguerra De Irak Finalmente Greg Mutit Un Intelectual Inglés Logró acceso A mil Minutas De las reuniones Secretas De El Gabinete De Blair Que era Que era el perrito Faldero De Bush En estas atrocidades Y en esas minutas Se ve claramente Que cuando Blair Decía en la mañana Esa Doctrina O esa idea De que estamos ahí Por el petróleo Es La perspectiva Paranoica Más absurda Que he oído Y en la sesión De la noche De su gabinete Estaba La Ministra De comercio Hablando Necesitamos El acceso Garantizar Que tengamos El acceso A ese petróleo El acceso A la reserva Iraquí Es esencial Están los documentos Y ahí está el libro El libro fue publicado En 2012 Entonces Fue Petroguerra Pero además De Petroguerra Fue saqueo Del tesoro Público De Irak Pero no solo El de Irak El de Estados Unidos Porque entonces Tenemos a un Ex embajador De los Estados Unidos En México Carlos Pascual Que es nombrado Y a cargo De Una oficina En el Departamento De Estado Financiado Por el Departamento De Defensa Que se llama Oficina de Estabilización Y Reconstrucción Programa De Estabilización Y Reconstrucción Porque al principio Que los Estados Unidos Destroza Ciudades Bombardando Guardió Bagdad Destruyó escuelas Hospitales Sistemas Eléctricos Hidroeléctricos Hidráulicos Todo Y luego Vinieron los contratos Para las empresas Para la reconstrucción Empezando Por contratos A Halliburton Que había sido Que había sido Manejada Por el señor Chini Puesto En la vicepresidencia Saliendo De Halliburton Entonces ahí Entonces ahí tenemos El negociazo El negociazo A tal punto Que hay una Escritora Investigadora Canadiense Que nos cuenta Que mientras estaba De visita En algún momento En una gira En la ciudad De Washington Fue oír A una reunión De un instituto De estudios Estratégicos Y de Política exterior A Carlos Pascual Y que Carlos Pascual Estaba presentando El asunto De los contratos Y está Diciendo Es que tenemos Que hacer Un esquema Preventivo En relación Con los contratos Son tantos Los contratos Cuando destruimos Un país Y la gente Es arrasada Que hay que Reconstruir Y son tantos Que hay que Tener los contratos Listos Incluso Preparados Impresos Antes De que Empiece La guerra Porque no hay Tiempo Para hacer Tantos Contratos ¿A cuánto Asciende El botín? 5.7 Billones Millones De millones De dólares Solo En Irak Y Afganistán Es un mundo En guerra Hay guerra Y nada De esto Es discutido En los debates En Estados Unidos Uno De los problemas Centrales Es Crisis Hegemónica Y hegemonía Quiere decir No solamente El ejercicio De coerción Eso es una parte Importante Una proyección Militar De El hegemón Y policial Y etcétera De diplomacia De fuerza Esa es parte De la hegemonía Pero el liderato Intelectual Y moral Y la capacidad De generar Consenso Es lo que Al menos Como lo pensó Gramsci Es Hegemonía No hay Hegemonía Si no hay Esa capacidad De liderar Y de generar Consenso Y Las manifestaciones Múltiples No sólo De Abu Ghraib Y del Recurso A la Tortura Y el Rompimiento De todas Las normas Del derecho Internacional Difícil De liderar Así Desde la Perspectiva De la Una criminalidad De Estado Desatada Y Yo Diría Específicamente Una Nazificación De la Proyección De poder De los Estados Unidos Y eso Es lo que Tenemos De vecino Entonces Estos son Tiempos De guerra Y son Tiempos Difíciles Al calor De esos Ataques Se hicieron Muchas Cosas No tengo Tiempo De hacer La exposición De todas Las barbaridades En lo Interno Una De ellas Sí Porque nos Está afectando Brutalmente Continuamente Bush Seguido Por Obama Han venido Insistiendo En la Militarización De las Policías Y en el Uso De los Militares En funciones De ministerio Público Que está Prohibido Por la Constitución En Estados Unidos Y por La ley Pose Comitatus De 1878 Y que está Terminantemente Este También Negado Constitucionalmente En México Colocar A los Militares En función De ejércitos De ocupación De un Pueblo Que está Siendo Saqueado Aquí Allá Y en Muchos Otros Dados Bueno Al calor De esos Ataques Se hicieron Muchas Cosas Entre Otras Una Agresión Continua Y una Provocación Sistemática A Rusia Imagínense Ustedes Que los Estados Unidos Decide Unilateralmente Salirse Del tratado Antibalístico Porque Detrás Del tratado Antibalístico Había Mayor Certeza Un poco De certeza En las Relaciones Estratégicas Entre potencias Con armamento Nuclear Entre las dos Controlan Aproximadamente El 95% De la Reserva Mundial De perdón Del arsenal Mundial Nuclear Entonces Tenía Esa Ese objetivo De colocar En las Fronteras Mismas De Rusia Partes Del sistema Antibalístico De los Estados Unidos Esto significaba Grandes Negocios Menos Seguridad Menos Estabilidad Estratégica Pero más Negocio Y se fueron Por el más Negocio Más Lana Para la Gran Industria Aeroespacial De Estados Unidos Y empezaron A recibir Contratos Y el Primero Tener el Dinero Y los Dispositivos Para Esos Gastos Y Colocar En las Narices Del Kremlin El sistema Antibalístico De Estados Unidos Fue Grande En términos De los Negocios Y se hizo Es exactamente Como si Rusia Viniera Y colocara En Chihuahua Y en Alberta Parte De su Sistema Nacional Antibalístico Y dijera Allá en Estados Unidos Dijo Es para Proteger A Europa De un De un Ataque De Irán Y viniera Aquí Y dijera Es para Proteger América Del Norte De un Ataque De Corea Del Norte ¿Cuál Sería la Reacción De Estados Unidos? Bueno Eso Es un Ejemplo De Los Tipos De Provocación Pero Este En este Junio Se dio Unos Desplantes Y unos Despliegues De provocación Extraordinariamente Graves Y poco Informados Por la Prensa Y son Importantes Para esta Reflexión Se Desarrolló Una Operación Exactamente En los Aniversarios De La Operación Barbarosa Que fue La operación De invasión En 1941 En Junio De Alemania Contra Rusia Una Brutalidad Fue aquello Una Matanza La Segunda Guerra Mundial Fue Esencialmente El Teatro De Guerra Fue Entre Alemania Y La Unión Soviética Y Liderados Por un Porque la Señora Merkel Lo Autorizó Un Grupo De Oficiales Alemanes La Reacción En Rusia Era de Indignación De la Gente Exactamente Estamos Hablando De Treinta Mil Tropas Un Despliegue Grande De Tanques De Naves Aéreas Y Marítimas Y De Equipo Y El Pentágono Acaba Bueno Tenía Un Presupuesto De Ocho Cientos Mil Millones De Dólares Para Operaciones Ahí Ahora Se Lo Cuadruplicaron A Cuatro Mil Setecientos Millones De Dólares Para Dos Mil Diecisiete En Adelante Ahí En La Frontera Con Rusia Estamos Hablando De Una Grave Preocupación Por El Lado De Asia Tenemos A China Una Potencia Que Ha Hecho Un Una Presencia Global Fantástica En términos Económicos Comerciales Tecnológicos De todo Tipo Alrededor De China Cuatrocientas Bases De Estados Unidos Desde Australia Pasando Por Corea Sur Japón Filipinas Y se le está yendo Filipinas Se le fue Filipinas A Estados Unidos Yendo por Toda Eurasia Afganistán Y Diego García Por allá Por India China Ha Recibido La noticia En 2015 Que Estados Unidos Iba a colocar Dos terceras partes De toda Su Flota Mundial En los mares Cercanos A China En relación A que Al estrecho De Málaga Por donde Entra El 80% Del petróleo Y de los recursos Naturales De China Es Un Hegemón En crisis Es Un Hegemón Riesgoso Peligroso Y ve Que se va Deteriorando Está Una economía Regida Por un proceso De creciente Financiarización Y militarización Y militarización Son dos de los ejes Al mismo tiempo Que hay una creciente Multipolarización De la escena mundial Esta multipolarización Se percibe En el aparato productivo Desde Desde los años 70's Desde antes De los años 70's Empezaron a aparecer Ya firmas europeas Recuperándose Ya empezaron a aparecer Firmas japonesas En automotriz En la industria automotriz En la industria de aviación En la industria aeroespacial En el área de alta tecnología La multipolarización Del mundo Es grande Y viene sistemáticamente Dándose De hecho Un seguimiento Muy grande Por eso para mí Resulta un poco absurdo Que lleguen Y me digan Se Colapsó la Unión Soviética Y estamos entrando A un mundo Monopolar Ni en ese momento Podía hablarse De un mundo Monopolar Si existió En la historia Del siglo XX Y el siglo XXI Algún momento Monopolar Fue inmediatamente Después De la segunda guerra mundial Con Estados Unidos Como vencedor No tocado Gracias al Atlántico Y el Pacífico Ya no más Por la cohetería Balística intercontinental En el caso De una tercera guerra mundial El territorio Y la población De Estados Unidos Forma parte De la tercera guerra mundial Junto con el resto Del mundo Y Estados Unidos El banco del mundo Con la moneda del mundo Con la industria del mundo Con la agricultura del mundo A ese sí Multidimensionalmente Y lanza la bomba atómica Que el liderato militar Le dijo que no era necesario Pero el liderato político Consideró Indispensable Tirarlo No para terminar La segunda guerra mundial Ya estaba acabada Para caracterizar Para caracterizar El periodo que seguía De la Pax americana Bajo un ataque atómico Bueno Esta es una Corta introducción Al problema que tenemos hoy Tenemos un problema grave Mañana vamos a tener Algunos resultados De este problema grave Pero tenemos elecciones En Estados Unidos Y las propuestas Que tenemos Muestran que los Estados Unidos El sistema político electoral Es incapaz De presentar Una resolución O un programa Programa No catastrófico Por parte de un lado O del otro El señor Trump nos dice Que el Calentamiento global Es un invento De los liberales Y de los chinos Para molestar A la industria Estadounidense Y su Escritor Fantasma El que le escribió El libro Le hicieron una entrevista Recientemente Y le preguntaron Y su próximo libro Sobre Trump ¿Cómo sería? ¿Cómo se titulita? ¿Qué título Le daría a usted? Y 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 En un largo Este En una larga entrevista Yo lo llamaría De sociopat El sociópata Ese es más o menos Dijo algo así Y nos vamos al otro lado Y nos encontramos Una señora Realmente Responsable De brutalidades Inmensas En el caso de Libia En el caso Ahora de Siria Ella está proponiendo Una Zona Flight Free Zone Veda Aérea Una Veda Aérea Dice Pues para que no Bombardeen a la población De Alepo Pero Si nos ponemos a ver Qué es lo que es Una Veda Aérea Y yo lo He hecho Es una cantidad Increíble De operaciones Militares Involucradas Y se fue A hablar De este asunto A Goldman Sachs Y Alguien le preguntó A Un analista Por qué Al director Al gran gerente De Goldman Sachs En televisión Le preguntaron ¿Por qué será Que Hillary Clinton No quiere Que se sepa Qué fue lo que les dijo A ustedes En 2013 Porque una reunión A puertas cerradas Se trata De unas Principales Firmas Bancarias Y de inversionistas Es una firma Donde se conjunta La actividad Bancaria Con La actividad De los Inversionistas Y le dijo El gerente Que es un Gran mentiroso Un sinvergüenza Le dice Pregúnteselo A ella Yo soy Una persona Dedicada A las finanzas Yo no conozco Esas cosas Y digo eso Porque Él contrató En agosto Del año pasado A Rasmussen El secretario General De la OTAN Como su Asesor Financiero En Goldman Sachs Y Nadie Como Rasmussen Sabe De la cuestión Militar Porque Él Estuvo a cargo Y tuvo que ver Con todo este proceso De acoso Estratégico Contra Rusia Entonces Sabe perfectamente Qué tipo De operaciones Militares Estamos hablando Estamos hablando De bombardeo Donde están Los sistemas Antibalísticos Del gobierno Sirio Estamos hablando De El uso De cohetes Aire Aire Tierra Aire Estamos hablando De fuerzas Aéreas Para la Vigilancia Para el Reconocimiento La cantidad De operaciones Son grandes Y por qué Fue decir eso Free Fly zone Ante banqueros E inversionistas E inversionistas Porque ahí hay Negocio Para los Banqueros Y los Inversionistas De Goldman Sachs Es una buena Noticia Guerra Con Siria Y guerra Con Rusia ¿Por qué? Porque Rusia Están instalados Todo tipo Pues Rusia Sí fue invitada Por Siria En la pelea Que tiene Con estos Grupos Terroristas Que Cuyo origen Según un Exdirector De la Defense Intelligence Agency De Estados Unidos Está ahí mismo En Como parte De Dos Tácticas Desarrolladas Por El Pentágono Entonces Estamos hablando De contratos Pero como Ya hay Fuerzas Desplegadas De Rusia Ahí Rusia Ataca A los Atacantes Porque se trata De Los aviones Estadounidenses Atacarían No solamente Las defensas Antipalísticas Antiaéreas Del gobierno De Siria También Atacarían Los aeropuertos Y entonces Como Los Cohetes Antibalísticos De Defensa Sirios Están En lugares Donde Son sumamente Poblados Les Dice A los Banqueros Y esto ya sabemos Son palabras De ella Porque Los sacó El documento Wikileaks Dice Pues Habrá Muchos Muertos Sirios Lo Mismo Que dijo Con Libia Habrá Muchos Muertos Libios Y aquello Ha sido Una masacre Brutal Esa es la otra Es decir Que si empieza Una guerra Entre Estados Unidos Y Rusia Atacando Naves Rusia está moviendo En estos momentos Una cantidad Grande De barco En su portaaviones Un portaavión Tiene Está Acercando A las costas De Siria Rusia Acaba de terminar Ejercicios Con 40 Millones De rusos Que están Intignados Por todo esto De defensa En caso De guerra Nuclear El gobierno Alemán Acaba de Conseguir Para Distribución 32 Millones De cápsulas De yodo Lo mismo Y dice Que es para Otra cosa Lo mismo Los noruegos Finlandeses Y otros Gobiernos De Europa El riesgo Nunca ha sido Mayor Quiero nada mas Antes de proceder Con el asunto Específico Quiero nada mas Redondear Con Este Alguna Reflexión Sobre la guerra fría La nueva guerra fría Hay una nueva guerra fría Ustedes ven La demonización De Putin Y ven La demonización De Rusia Esta es una prensa Está en la televisión Todo el tiempo Y al mismo tiempo Hay una gran Agresión Empezando por Aquel golpe de estado De febrero De 2014 En Ucrania Donde la participación Del embajador De los Estados Unidos Y Victoria Nuland Era muy clara Y el financiamiento Del golpe de estado Fue estadounidense Y esa operación Ahora Se presenta Al público Como una agresión Rusa En Ucrania Y las medidas Defensivas Rusas Ante las Provocaciones Son presentadas Como Rusia Es una amenaza Global Esta es la nueva Guerra fría Es una guerra fría Distinta a la anterior Mucho más peligroso ¿Por qué? Primero El epicentro De la guerra fría No está en Berlín Está en Ucrania Eso es dentro De la civilización Rusa Eso es muy peligroso Segundo Durante 40 años De guerra fría Los rusos Y los estadounidenses Desarrollaron Un modus vivendi De líneas Que no había Que traspasar Todo eso Ya no existe Ahora es medio Caótico E indeterminado Tercero En la guerra fría La gran prensa De Estados Unidos Informaba sobre la crítica Ahora no Ahora es Unanimidad Ahí tienen Tres razones Eso es sumamente Peligroso Cuando no hay Crítica Cuando no hay Una prensa Cuando el New York Times se comporta Como un pasquín De guerra Estamos En riesgos Ahora para entender El orden De magnitud De los riesgos Dos tipos De riesgos El riesgo De guerra General Y el riesgo De calentamiento Global Necesito recurrir Al liderato Político Más avanzado En ambos temas Ese liderato Está personificado El Fidel Castro Porque a Fidel Castro Le tocó Vivir 1962 La crisis De los cohetes Y le tocó Entender Como ningún Líder Latinoamericano Físicamente Entender Su cuerpo Entero Entender Que es lo que es Una guerra nuclear Porque Le tocó Ser presidente En ese momento De Cuba Entonces Me pareció importante Para revisar Este tema Y revisar El otro tema La otra amenaza Muy brevemente Presentarles A ustedes ¿Qué pasaría En el mundo Si solamente Tuviéramos Una guerrita Chiquita Nuclear Entre India Y Pakistán Donde se usa El 0.4% Del armamento Entre Rusia Y Estados Unidos Es el 95% Y por ahí Y por ahí está Francia Y por ahí Está Inglaterra Y por ahí Están otros Países Pero ¿Cómo sería El experimento? Bueno Aquí tenemos Este trabajo De Brian Toon Y Alan Roboc Que salió En el Scientific American De cómo De cómo sería Una pequeña Guerrita Con bombitas Chiquitas Bombitas De 15 kilotones Equivalente A 15 mil toneladas De dinamita Como las que se lanzaron Sobre Hiroshima y Nagasaki Y bueno Ellos dicen Vamos a hacer el experimento ¿Qué pasaría Si se usan 100 de esas bombas Contra India Y contra Pakistán? Entonces Ahí Está Les traje el artículo Está De los artículos Es de una nueva De una camada De investigaciones Que se inician En los años Entre el año 2000 Y el año 2006 En los Estados Unidos Sobre los efectos Climáticos De una guerra En este caso Local Entre Con el 0.4 Bueno Ahí tienen A los 5 días Lo que tenemos Es una cantidad Grande de hollín A la atmósfera Va A la Estratosfera Y ahí Tienen esa flecha Más arriba De la mesósfera Eso quiere decir Que ese es Un hollín Que va A interrumpir Ese hollín Esto es a los 5 días De una guerrita Chiquita De 0.4% Del armamento Nuclear A los 5 días A los 5 días Ese hollín Interfiere Con el ingreso Del sol Aquí tienen Al día 9 Como sería Ya ahí estamos Nosotros Entonces ustedes Entenderán La genialidad De nuestros Gobiernos Geniales Atacando El presupuesto Agrícola De los campesinos Que generan La alimentación Cuando no entra El sol No hay Agricultura No hay Alimentos No hay Alimentos Y ahí Tienen En el día 46 Esta es Una guerrita Chiquita Y los efectos Sobre la agricultura Serían brutales Y además Tendríamos Otros Efectos Catastróficos En las ciudades Donde son lanzadas Pero la cantidad De hollín Que se va A la atmósfera Es inmenso Las temperaturas Bajarían Aquí tengo Otro De la Universidad Rutgers Sobre las Consecuencias Climáticas Y el impacto A la agricultura De conflictos Regional Nuclear En el que Ya participa Un Porcentaje Mayor De El Arsenal Nuclear Así es Como Lucimos Ahí está Baja California Ahí está México Así es Como estamos Y cuando Les estoy Hablando De los efectos A la Agricultura Ustedes Inmediatamente Por favor Piensen En las Noticias Del recorte De los Presupuestos De negarle Las semillas De negarle Los fertilizantes De desmontar El campo Y de hacer Al país Dependiente De alimentos Y Con la Reforma Entre comillas Energética De hacer Al país Dependiente De gasolinas Porque Tuvieron La prohibición Estadounidense De no más Refinerías En el país Y son 30 años Sin refinerías Consecuentemente El país Tiene que importar Gasolina Cada vez Más del 50% De la gasolina Estos son Los señores Que manejan Este país Y que hay que Sacarlos Así Así luce Así luce El mundo En día Uno De la conflagración Mejor velo Volteelo Y velo Ya lo viste Aquí tienen El día Dos Aquí tienen El día Tres Ustedes Imaginan El interés De Fidel Castro En estos Experimentos Él Desde luego Va y busca A los científicos Y se los lleva A Cuba Y discute Con ellos ¿Por qué? Porque está Íntimamente Está Personalmente Involucrado En este proceso A él Le tocó 1962 Él sabe Lo que es Estar al borde De una Conflagración Que es algo Con lo que no se juega Pero es el único De nuestros Políticos En toda la región Latinoamericana Que sufrió Esa experiencia Traumática Y eso Genera en él En mi opinión No soy Psicoanalista Aunque Me gusta mucho La Antropología Psicoanalítica Fui estudiante De Jules Henry Que usa La psicología El psicoanálisis Para hacer Sus investigaciones Antropológicas Si me parece Que tenemos Algo De Origen Que tiene que ver Con la especie Es una combinación Que yo hice Y tengo un trabajo Hecho sobre eso De Entre Sigmund Freud Y Charles Darwin En el sentido De Impulsos De la vida En esta Manifestación De un líder En contra de la muerte De La biota global Porque aquí estamos hablando De la biota global Y ahí lo tienen Con Alan Robock En septiembre 14 16 De 2010 Cuando salió El artículo Lo que quería yo Mostrarles a ustedes Simplemente Era Del pensamiento Latinoamericano El más avanzado En materia De Qué hacer Cómo detener Cómo Analizar El problema Es ese Señor Que acaba de cumplir 90 años Y que le estoy Celebrando Con ustedes Aquí Muchas gracias Acabo de ver A mi amiga Liza Sotilis Aquí Si te pones De pie Liza Que te vean Que vean Tu collar Maravilloso Liza Es una mujer Fuera de serie Para empezar Es mi amiga Que ella es mucho Y la segunda Ella es griega Y ahora vive En Milán Tiene una isla Aunque no lo crean Si la ven Humilde Bueno ya vieron Su collar El que trae Y ahora En una reunión Que me invitó El embajador De Grecia Y Liza Que ella Cocinó Cocina griega Yo como soy De origen Libanés Pues se imaginan La cocina El Mediterráneo Nos emboba Literalmente Y embobina Las dos Entonces Y tiene Acaba de hacer Una gran Exposición De sus piezas De escultura Y en la comida Pues me hizo el honor El favor Me regaló esto Que además Lo porto Con mucho orgullo Y les voy a decir Que es No me ven a saltar Saliendo Este Que es el El bocefalo El que Pero como se llama Bocefalo Dice Como Bucéfalo El bucefalo Que ya vi que es Cabeza De toro Uno de los Cabeza de buey Cabeza de buey Es otro Para que les digo Entonces Él es Cabeza de toro De Alejandro De Alejandro El Magno Que era el más conocido Imagínense Con que orgullo Porto La cultura helénica Aquí en mi solapa Bueno Dicho esto Y además le agradezco Mucho que haya venido Parece que tenemos cena ¿No? Ya me di a ver Si hay cena Etcétera Bueno Este Bueno yo el tema Es muy sencillo Ya oyeron La gran disertación De John Sachs Fernández A mi juicio Es uno de los grandes Geoestrategas De Latinoamérica Y Toda una disertación Sobre La cuestión nuclear Que es de primero Porque vean Realmente en Latinoamérica Y aquí hago un paréntesis A mi una noche Me invitó a comer No crean que nada más Liza mi pita Y me va a hacer Me invitó En una cena Fidel Castro El comandante Fidel Castro A cenar Muy generoso Me abrió No estoy dando ideas Me abrió Una muy buena botella De Vega Sicilia Pues él ya no las bebía Además él se las regala A los gallegos No tiene ningún problema Entonces se me decían Que es muy cara Y todo Yo creo que tienen Mi ficha Porque ya van varios Que me abren El Vega Sicilia Oye ¿Por qué la traes Conmigo hoy? No es ninguna Presumir Él abrió Yo no se la pedí La Vega Sicilia Que es un vino Maravilloso De los más caros Del mundo Pero a él no le cuesta Eso quería llegar Y era su momento En que ya tenía Su problema Gastrointestinal A tal grado Que ya tenía Divertuculitis Y le dieron Yogur Se pasó Nada más que nosotros Empezamos a las 11 De la noche Y acabamos A las 11 de la mañana Y yo a la una Que yo me duermo Haciendo lo que sea A la una Literalmente Me duermo Hasta de pie Me duermo A la una de la mañana Ya me estaba durmiendo Porque es mi metabolismo No lo puedes cambiar Y me pellizcaba Bueno me pellizqué Todas las piernas Que yo salí con moritones Al día siguiente Me decía Jalife No te duermas Estás frente a la historia Imagínense que momento De dormirse A la una De la mano Como frente a Fidel Es un aneo que tengo Pero ahí viene Porque lo traje a colación Como dice Yo creo que la gente De mayor cultura Como estadista De Latinoamérica Yo diría Hasta de gran parte Del mundo Es sin duda Fidel Castro Y discutí con él Bueno discutí Esa si es presunción Ahí debiste haber brincado Hoy se me hace Que tú brincas Con no se debe Ten cuidado Entonces A lo que voy Este Le pregunté Sobre 1962 Ya tenía un capítulo Y especial Les prometo Algún día Escribir Ese diálogo Maravilloso Que lo tengo De memoria No saqué la foto Yo no soy De selfies Además a mí Los selfies Me dan pavor No vaya a salir Un día el Chapo O el hijo del Chapo Sale el acero Y ya te acabaron La vida Son muy peligrosos Los selfies Es de doble filo Puede ser para bien O para mal Seguramente En Cuba Han de tener La La voy a pedir Yo creo que te venga El nuevo embajador Les voy a pedir La La No pues todo lo que grababa Hasta Fidel me dijo Porque me hizo el honor Incluso les voy a contar Otra anécdota Esa tú no te la sabes John El que Fue parte Impulsó teóricamente Al euro En Cuba Lo tienen aquí Enfrente de ustedes Ahí me la pasé Porque no era una Adoptar el euro Como divisa Era una jugada Geoeconómica Y geofinanciera De primer nivel Y ahí estaba Soberón Me acuerdo perfecto Su nombre Era el director Del banco central Bueno Ahí estaban Era la cena Estaba El director De la Universidad De La Habana Estaban los Ya hoy en desgracia El primer ministro Y su secretario Particular Uno de ellos Se llama Pérez Roque Si no me acuerdo mal Y el otro médico Primer ministro Laje Laje Y el servidor De ustedes Entonces me pregunta Fidel Castro Muy educado Por cierto Me pregunta Es más Debemos hablar de Fidel Castro Y no hablar de Trump O de Hillary Qué flojera Bueno Estar hablando Deberíamos saber Nuestras anécdotas Con Fidel Castro Y me acuerdo Prefecto Muy educado Me dice Oye No te molesta Si te grabamos Oiga comandante Yo creí Que ya me estaban grabando Entonces ya no hubo Y ahí les va La otra rápida Otra anécdota Maravillosa Yo realmente Él me conoció A través de amigos Que teníamos en común Dejo para el libro Ese Quienes son El El Estábamos viendo En ese momento Qué situación Ah bueno Lo de la guerra de Irak Que estaba ahí Pero él A mí realmente En ese momento Me hicieron como El gran especialista De la globalización Lo que pasa Es que yo no soy Especialista de nada Yo realmente Ni soy el máximo Geopolitólogo Como acaba de nombrar Lo digo Con humilde y rigor Rezo Voltaire Que es el mejor portal De Francia Ni soy el gran globalizador Aunque me haya dado Un premio La cátedra UNESCO Y la Unión Europea Lo que pasa es que Nadie hace esos trabajos Entonces Yo lo hago por default Y creo que soy el menos malo Yo creo que eso es lo que pasa Entonces Me agarra Y me trae 20 libros Sobre globalización Lo recuerdo perfecto Este Y Me dice A ver Chico Ya saben Chico ¿Cuál de estos libros Me recomiendas leer? Y les hago un paréntesis Si ustedes me preguntan Fidel Castro ¿Cuál es su gran característica? Es el antipeña Nadie lee más Que Fidel Castro Todo lo contrario Es decir Pero la gran cultura Que tiene Lee pero en serio Bueno Estábamos cenando Y le caían todos los Lo bueno Tú sabes Le caía todo De prensa latina Estaba al día Al segundo Señor sabía Imagínate una islita De 100 mil kilómetros cuadrados Con cuántos habitantes Señor Y 10 millones Y es Fue un faro Y un foro Del pensamiento A nivel mundial Es decir Fidel es un gigante Fue demasiado Para esa isla Lo digo con respeto A mis amigos cubanos Entonces Me trae los 20 libros Los veo Me hizo obviamente La deferencia De que yo le dijera Que el libro Había que leer Dije Oiga comandante ¿Saben qué? De estos Nada más hay uno Rescatable Este Era un alemán Creo que se llamaba Enric Boyle Enric Boyle Creo Sí Enric Boyle Bueno Oiga le dije Comandante Pero usted no tiene el mejor El mío El lado oscuro ¿Sabes qué? Ese ya lo leí hace mucho Y me cayó No es un gran lector Y ya con esto Concluyo El paréntesis De Fidel Castro Si ustedes me preguntan ¿Qué me quedó De esa persona Esa noche? Más allá Del estadista De la crisis Del 62 Dos manera de tener Eso en la En la Por escrito En un estado De cualquier cosa Y además yo vengo Se los digo también Con humildad y rigor Vengo de una Organización mundial De Que obtuvo el premio Nobel de la paz En los 285 Del que yo fui Cofundador Y fui miembro Del cuerpo de gobierno Entonces era un tema Donde obviamente A mí me interesaba Muchísimo Bueno Entonces a mí Que me quedó De Fidel Castro Aparte de todas Las cosas Que quieran Era un gran Yo creo que Hubiera sido El mejor abogado Del mundo Una Maneja el lenguaje Con una pulcritud Tiene una Una riqueza Del lenguaje único Vean Muchos dicen Hablando ahora De psicoanalistas Porque yo tengo Una formación Psiquiátrica Atlátera Entonces El lenguaje Es el espejo Del alma Uno puede saber Con el lenguaje Que estudió No necesita uno tanto Yo les voy a decir A qué grado académico Tiene uno Nada más con escucharlo Bueno y obviamente Hasta su especialidad Bueno no me voy a tocar Aquí al posgrado De atracó mucho Que ese es un tema Que no acabaríamos Cierro esto No creo que les haya Molestado esta anécdota Pero aquí nos inspiró El doctor John Sachs Fernández Yo creo que sí Valió la pena Que hubieras puesto La foto Del gran Fidel Castro Y te lo agradecemos Gracias Y ahora ya pasemos Pues a la A la A la A la A la exposición Este Traje un láser chino Me gusta Porque además Sirve de defensa Personal Quema Que pase Ya sabe Entonces Pero es bueno Para iluminar Bueno Yo realmente Yo realmente voy a hablar Me voy a centrar Más allá de las elecciones De Estados Unidos Que no me preocupan mucho A mí me preocupa El día 9 The day after El día después ¿Cómo va a estar Estados Unidos? Un país fracturado Y en México No estamos teniendo Una lectura adecuada De qué está sucediendo En Estados Unidos Y es muy grave Es como alguien Aquel día Yo le comentaba A alguien que está Muy cercano al poder Oye Oye Tienen plan A Y él mismo me lo dijo Oye Si no hay plan A No, no Tienen plan B Me dice Es que si no hay No hay plan A Y olvídate El plan B Estás pidiendo demasiado Bueno Entonces Es una elección Que va a tener repercusiones Pase lo que pase Gane quien gane En todos los rincones Del mundo De ese tamaño Y a nosotros Nos va a impactar Para bien o para mal Pero no estamos viendo Que aún con el triunfo De Hillary Va a quedar algo Que se llama El trumpismo Que es un movimiento Real Y eso es lo que yo Voy a demostrar esta noche Es de que El trumpismo Va más allá De Trump Él lo sintetizó Entonces en México Estamos personalizando Trump es el demonio Satanás Bueno El mismo Peña Dijo que era Hitler Mussolini Luego lo recibió En Los Pinos Bueno Ahí luego me la platican Etcé Entonces ya Esa va a ser realmente La parte No traigo buenas noticias Yo Si ustedes me preguntan ¿Qué va a ganar Entre Trump y Hillary? Les doy la respuesta inmediata ¿La quieren? El caos El caos va a ganar Tanto doméstico Y obviamente Esto va a repercutir A nivel mundial Bueno Dicho esto Ya empezamos Bueno Ahí tiene Este era el tema Vean rápidamente El asunto El asunto de Trump No es un asunto Personal Es un asunto Estructural No es coyuntural No nos equivoquemos Hay una revolución Demográfica En Estados Unidos Donde el 64% De la población Ah Un paréntesis Se me estaba yendo Tengo el honor De que sea aquí Nuestro amigo Sebastián Viene de Argentina Él viene con las cámaras De Hispan TV De él nació Yo nunca muevo los medios Se los digo abiertamente No me gustan esos shows Pero pues él vino Porque va a ser un programa especial Sobre las elecciones Y pues le agradezco mucho Que hayas venido Sebastián Desde Buenos Aires Bueno Entonces dicho esto Ahí tienen ustedes Realmente vean ustedes La cuestión estructural De Estados Unidos Que está viviendo Una revolución demográfica Que es muy sencilla verla En 20 años Estados Unidos Ya no será el mismo Desde el punto de vista Étnico Religioso Y cultural Es un país Que donde los blancos Y sobre todo Trump Representa el supremacismo blanco Es más importante decirlo Va más allá Del nacionalismo blanco Es el supremacismo blanco Representa esa tendencia Que se ha concentrado en él La furia de blancos desempleados Los WASP White Anglo-Saxon Protestants Anglosajones Etcétera Pero que no es nuevo Realmente ya venían Los prolegómenos Desde el primero Segundo Tercer Y cuarto despertares En Estados Unidos Están muy bien estudiados ¿Qué son esos despertares? El de Trump Sería el quinto despertar De los anglosajones Que son los que fundaron Estados Unidos La palabra despertar Y eso lo sabe muy bien John En inglés Tiene otra connotación Que en español Awakening El término Muy respetable De los evangelistas Es un despertar espiritual Que también tiende a tener Un despertar Con implicaciones políticas Sociológicas Y económicas Entonces Hoy con Trump Es probable Que ya tengamos Ese quinto despertar Y voy a demostrar Cuáles son Los otros cuatro despertales Que curiosamente Lo leí En un libro Bueno yo había leído Los despertales Pero me gustó mucho Como lo condensó Quien a mi juicio Empieza Con el trumpismo A nivel internacional Que se llama Samuel Huntington Con el choque Las civilizaciones Esa es una hipótesis Que yo mantengo Desde hace mucho Entonces que no vengan Aquí a asustarnos Porque de repente En México Tiene alguien Que está contra Trump Pero sigue a Huntington Bueno ahí luego Me la platicas Ahí luego me la platicas Vean está lleno De contradicciones Todo Todo ¿Por qué? Porque es el caos En el caos Ya no hay Homogeneidad De pensamiento Estados Unidos En todo está fracturado A nivel de sexos A nivel cultural A nivel racial A nivel económico Con la desigualdad Es un país Realmente fracturado Si van a la guerra Con Rusia o no Vean Yo independiente Yo Pero primero que nada Por solidaridad Con los mexicanos Y siendo yo mexicano No puedo votar por Trump Además que ni voto En Estados Unidos Si ustedes me dijeron ¿Por Hillary? Menos Menos El único beneficio Con Trump A nivel internacional Es su acercamiento Con Rusia Eso es interesante Olvidémonos De la cuestión mexicana Nuestra Que nos ofendió Y obviamente Es intolerable Lo que nos dijo Y yo voy a ser El último En el planeta En defender a Trump Entonces ¿Por quién votarías En Estados Unidos? Fíjense Yo hubiera votado Por dos Judíos progresistas Con usted A ellos que me acusan Que soy racista Judiófobo ¿Verdad? Yo hubiera votado Por dos judíos Uno Bernie Sanders Que me encanta Su programa Que ahí están Los liquiditos Hicieron pedazos Al pobre Bernie Y otra De la que nadie habla Que es la mujer Jill Stein Para que no digan Que soy misógino Tampoco Ahí está Te voto por una mujer Jill Stein Es una judía Que estudió Medicina En Harvard Y es de primera Es del partido verde Pero el partido verde Bueno No me metan más En Honduras Entonces dicho Que ahora Se caen en caballo Ya vieron Entonces dicho esto No saben montar A caballo Obviamente Bueno Entonces Dicho esto Realmente estamos Ante algo demográfico Muy serio Muy serio En el que El desempleado Blanco Furibundo Supremacista Pues imaginen Cómo va a ver Al mexicano Al latino Al guadalupano Al afro Cómo los va a ver Se siente alienado Cuando ellos se sienten Que fueron Quienes fundaron La nación estadounidense Y no están entendiendo Esa transición Entonces nosotros Aquí tenemos que operar Desde México Con mucha inteligencia Tenemos que entender Esa transición Y ahora les voy a decir Cuáles son los riesgos Del day after Y se los digo Con mucha responsabilidad Debido a la frivolidad De nuestros senadores Que se mutieron ahí Hilar y todo La fanacia esta Mariana Gómez del Campo Prima de Margarita Por cierto El So Robledo So o Soé Ah no es So Soé Ah perdón Yo me quedé En que era So Desde su papá Bueno Este Ahí está Las otras dos No las reconocí En la foto Así que evítenme Bueno ustedes saben Yo no las reconocí Y este No esa ya lo dijimos Bueno ustedes sabrán Quién es Yo no las reconocí Yo nada más Reconocí a esos dos También me dijeron Una tal Flores de Coahuila Examante De Moreira No sé No la reconocí Dejémoslo ahí Entonces a lo que voy Son tan Para empezar El Senado de México Es el que Es el copartícipe De la política exterior No puede estar Metiéndose en asuntos Bueno yo no veo A los demócratas Llegando con su camiseta Al Congreso de Estados Unidos Diciendo I vote for Hillary Los linchan Es decir Estados Unidos No es México Yo sé Lo primero que tengo que decir Así como estamos profesores Es uno Los mexicanos de aquí No votamos allá Y las tendencias De los latinos Y mexicanos allá No son lo que nosotros Imaginamos Y creemos Porque nos los han inculcado Los medios Que los tiene Totalmente controlados De México George Soros Que es el primero Que financia A Hillary Tengan cuidado Porque nos vamos A extraviar de más Hay mucha desinformación Y eso es lo que voy a abundar También En lo que sigue Entonces ahí tienen ustedes Las Bueno la responsabilidad En que viene Oigan Yo vengo de una minoría Del Medio Oriente Sé que es ser perseguido Vengo de una familia De refugiados Soy de tercera generación No jueguen con el fuego En México Porque estamos arrojando A nuestros hermanos mexicanos A que mañana La furia blanca Que tiene a metralletas Que son del National Rifle Association Empieza a matar mexicanos Y le echo La responsabilidad A estos frívolos Del Senado mexicano Que están incitando A una reacción De parte de esos blancos Que no aguantan Ni a la misma Hillary Que la ven como Como hija del demonio Como el anticristo Etcé Igual los Los demócratas A Trump No lo bajan De lo peor Entonces No nos metamos En un asunto Donde vamos a salir Perdiendo en ambas partes Nos va a golpear Yo ese es el gran mensaje Que yo les dejaré esta noche Y ya me sigo Con las tendencias demográficas Bueno ahí tienen ustedes Vean Cómo va a estar Estados Unidos Cada vez son más diversos Obviamente tienden A un multiculturalismo Sin duda alguna El partido demócrata Es más multicultural Sin duda Por eso Hillary Los votantes Que están con ella Son más afro Latinos Pero curiosamente Las siguen Las mujeres blancas No las siguen Los hombres blancos Eso es un fenómeno Interesante Aunque ella es También es WASP Ella es Es muy importante En Estados Unidos Lo de las sectas Ella es metodista Y aunque muchos dicen Que también Bill Clinton Era metodista Pero con otro sentido No nos metamos allá En esos temas Y Y Y Y Y Y como se llama Trump Es presbiteriano Muy parecido A la inglese Anglicana Por eso el fenómeno Brexit Hay que seguirlo Muy de cerca Yo veo mucho parecido Entre el Brexit De Gran Bretaña Con el fenómeno Del trumpismo En Estados Unidos Con los WASP Bueno ahí tienen ustedes Cómo va a estar El Ya estamos aquí En el 15 Vamos a hacer el corte De caja de hoy Vean cómo los blancos Están bajando Aquí están en 64 Hoy estaba leyendo A Pew Research Dicen que están en 68 Vean da igual 64 o 68 Ahí nos vamos Y luego Vean Los afros Se mantienen En 13 Hoy están en 11 No crean que aumenta Tanto Y los famosos Hispanic Es un término Horroroso Horroroso Yo no sé a quién Se le ocurrió Tú lo sabes Yo Hispanic What is that Hispanic Todavía latinos Me dio la paso No A nosotros Se nos llamen Mexicanos Somos la mayoría De los latinos Ni nos conviene Que nos digan Con todo el respeto A mis hermanos Latinos O latinoamericanos O que nos focan Latiam Por lo menos Latinoamericanos Pero que no nos digan Hispanics ¿De dónde somos Hispanics? Pero el buró Del censo No crean que arma Sus clasificaciones En forma gratuita Tiene un gran Peso geopolítico Entonces los otros Deben decir Mexicanos Mínimo guadalupanos Pero que no nos Denosten Como hispanics Por favor Pero ahí tiene Vamos a seguir La clasificación Del censo De Estados Unidos Y vean ustedes Cómo representa El 24% Y hoy andan acá Andan más o menos Se calcula En 17% Más o menos Y luego vean Los que van a crecer Muchos son los asiáticos Esto es importante Van a decir ¿Por qué? Pero son los asiáticos Educados Están llegando Muchos chinos Y ya rebasaron Y ya rebasaron A los mexicanos En la inmigración Porque se van A estudiar Estados Unidos Eso es muy importante Tenemos que ver Bien la dinámica Demográfica De ese país Para no equivocarnos Y hay a los demás Que siguen Y esta es la proyección Vean cómo van a disminuir Los blancos Ya van a ser minoría En el 65% Pero aquí ya en 20 años Habrá un empate De facto Ya van a ser minoría En Estados Unidos Los white Los que ellos llaman white La siguiente por favor Bueno ahí tienen ustedes Ahí tienen los asiáticos Cómo están creciendo Bueno esto lo saqué De Pure Research Es muy buena publicación Y ahí tienen ustedes Cómo el porcentaje Está creciendo Sobre todo de los asiáticos Y vean curiosamente El de los latinos Hasta va a ir disminuyendo Vean qué interesante Porque si los expulsan Cómo no van a estar disminuyendo Etcétera Ahorita por ejemplo Nosotros con México Este ya estamos En tasa negativa Hay más Hay más de los que están regresando De los que están yendo Eso es importante saber Bueno y ahí tienen ustedes Los black Que ellos le ponen black Este Están Se mantienen más o menos En nueve ¿Sí? Y luego los blancos Si vean cómo Se baja sustancialmente Cómo ha estado bajando Vean Vean cómo Y aquí se mantendría En veinte más o menos La siguiente por favor Eso es a nivel white De migrantes Los que van Blancos Obviamente no compensan A los que están Y luego Los votantes En mil novecientos dieciséis Son de lo más diverso Vean ustedes el porcentaje Tienen 69% Maneja Que son los blancos Bueno ahí ustedes pueden sacar Puede haber un vuelco Tremendo De los blancos Mañana en la elección Mucho depende De quienes salgan a votar Si salen los blancos Si salen los blancos a votar Puede ganar Trump Allá empezamos a sacar Este Este Extrapolaciones Vean los Los blacks Siguen en doce Los hispanics No crean que Es el doce por ciento Aunque voten todos Contra Trump Lo cual no es así No creo que esto Le baste A Hillary Yo creo que aquí Está la gran batalla Entre los blancos Ahí está la gran batalla Y luego tiene usted Los asiáticos Cuatro por ciento La siguiente por favor Bueno ahí tienen ustedes Pure Research Maneja Que los famosos Millennials Que son los adultos Que nacieron después De 1980 Son la nueva generación A seguir en Estados Unidos Ya sobrepasaron A los baby boomers Que nacieron En la segunda Después de la segunda Guerra mundial Es la generación Más amplia De Estados Unidos Y es la que no quiere Salir a votar No quieren votar No quieren saber Nada de los partidos Y los Y lo mismo en México Pues con justa razón ¿Cómo vas a votar? Bueno Para que no me van a hablar Y luego tienen Es la La generación Más diversa Racialmente En Estados Unidos Cuarenta y tres por ciento De los adultos Milenios No son blancos Véanlo Es la mayor proporción De cualquier generación Y muchos Millennials Hoy Están luchando Con la deuda Que deben A las universidades Que ese es un gran paquete Del que no se habla mucho La siguiente por favor Bueno ahí tienen ustedes El papel De las mujeres En la fuerza Laboral Y es aquí Donde Hillary Realmente ha sido Su nicho de acción Ahí Se ha basado mucho En el voto femenino Etcétera Luego tienen ustedes La que está El proveedor ¿No? Famoso Ya sea primario O una madre casada Estamos hablando De este otro porcentaje Que Obviamente es mucho menor Al de la madre soltera La siguiente por favor Y ahí tienen ustedes Como también El hogar De dos Parientes Serían padres Está en declive Vean como ha bajado De 87 a 69 De un solo Pariente De un solo Padre de familia 26 Y sin parientes 5 Bueno La siguiente por favor Y ahí tienen ustedes La participación De los estadounidenses Que viven En los hogares De clase media Cómo se está disminuyendo Y ahí ven Esto es parte también La clase media Desamparada Hoy Los rednecks Están con Trump Eso hay que decirlo abierto ¿Por qué? Por la globalización La gran desigualdad Hoy estaba leyendo datos Para hacer clase media En Estados Unidos Hay que ganar Entre 42 mil Y 170 mil dólares Al año Clase media Pues no alcanza Y depende En qué ciudad Vivan Pues no es lo mismo Vivir en Arkansas Como ellos le llaman O Arkansas Dicho en español Que vivir en Nueva York En San Francisco En la zona de Silicon Valley Etcétera Bueno ahí tienen ustedes Vean cómo ha bajado De 1971 La clase media Era el 61% Hoy es solamente El 50% Bueno esto es el Middle income El middle income Es el que gana 40 mil Y ya el Upper income Es el que gana 170 mil Pero sumen los dos Y vean cómo han estado Disminuidos Vean con las fechas Desde acá Y esto lo ponen La siguiente Bueno el upper income Gana más por la bolsa Y ahí tiene luego El final Esto Vean aquí Cómo está la cuestión Religiosa Cómo está cambiando En Estados Unidos Del 2007 Al 14 Los evangélicos Protestantes Que así les llaman Luego tienen la línea Mainline protestant Vean cómo Menos 9.9 Los mainline protestant Menos 3.4 Y luego vean aquí Los que no tienen afiliación Que la mayor parte de ellos Son los Millennials Cómo han subido Y los católicos También han decrecido Yo estaba En una ocasión Leí la proporción De católicos Y protestantes Más o menos Los protestantes Todas las denominaciones Andan en 70 80% Y el 30% Restantes Son los católicos No más que los católicos Están creciendo Gracias a la fuerza Biológica azteca ¿Ya saben cuál es? Bueno Y hay los que no tienen Fe O ninguna religión Y luego Vean los católicos También cómo han disminuido Esto es muy importante La siguiente Por favor Y ahí tienen ustedes Cómo va a estar el mundo Va a ser muy diferente En el año 2050 El 2050 Bueno Yo ya no lo veré Pero ustedes Muchos La mayoría Lo va a ver Y creyéndote a ti Sobre todo tú Dos generaciones Más tarde Ahí van a ver Cómo va a cambiar Y vean Aquí los musulmanes Van a empatar Prácticamente A los cristianos En 3 mil millones Ellos van a ser 2 mil 700 Etcétera Esto es en el mundo Bueno Luego Ya lo demás No viene al caso Los hindúes Los hindúes A mí me han llamado La atención Vean Cómo están creciendo 1.3 O mil 380 millones No es poca cosa Y luego Aquí los cristianos Con los musulmanes Prácticamente se empatan Alrededor de 2050 Entonces eso Hay que tomarlo en cuenta Los hindúes Vean También Los budistas Bajan La siguiente Por favor Bueno Ya tienen ustedes Cómo está creciendo La edad del mundo También Es decir Bueno Aquí no les quiero romper La cabeza De 65 años Y más Van a estar acá Estamos hablando De 2 mil millones De seres humanos Hoy estamos A mil 800 Se mantiene Más o menos Los que van a tener De 15 a 64 Vean cuántos Y luego Estos van a ser Los otros Menores Yo creo No al revés Este es De 15 a 64 Son estos Ya los vieron Son 6 mil millones Y menores De 15 años Mil 500 Prácticamente Empatan A los mayores De 65 años Como que se va a abrir Una brecha Entre los menores De 65 años Con los mayores De 65 La siguiente Por favor Y ahí vienen Vean Ese Las encuestas De Estados Unidos Son tan malas Como las de México Ahí a ustedes Si les creen En el Brexit Se equivocaron Se equivocaron Bueno, aquí se equivocaron La encuesta De Cero Gómez Daba mil a Peña Mil por ciento Bueno, ya no daba Para el cien No, dijo mil Y a ver quién le dice Que no Y luego en Colombia Se equivocaron Hay que tener Mucho cuidado Con las encuestas Más con las de mañana ¿Por qué? Porque no es Políticamente correcto Ser trompista Es la realidad Nadie lo va a decir Entonces Mucha gente Oculta su voto Hasta el final Y por ello Se maneja El veinte por ciento De los que no se han decidido O los han decided Yo creo que ahí está La clave mañana De quien gane Yo no me voy Con la finta de estas Vean Ahorita les puse A propósito Dos Polos Del espectro De las encuestas En Estados Unidos Y van a ver Cómo son Casi diametralmente Opuestas Claro Unas Vean Otra cosa En Estados Unidos El mainstream media La mayor parte De los medios Está con Hillary Totalmente Porque los controlan Wall Street Los únicos dos Que están con Trump Son Fox News Menos Maybe Kelly Obviamente Si Maybe Kelly Y Breitbart El jefe de su campaña Precisamente viene De Breitbart Que es un portal De derecha De extrema derecha Incluso Etcétera Y los demás Apabullantemente Están con Hillary Entonces tampoco son confiables Tienen mucho cuidado En ese sentido Las encuestas Entonces vean ustedes Lo último Esto es en los últimos días Este es del Hoy la bajé Es del Washington Post Y de ABC News Le están dando A Hillary Tres por ciento Cuatro por ciento De 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 diferencia Con Trump Lo cual ustedes saben Es un empate técnico Tampoco es así Tan real Pero vean como habían empatado Aquí Eso es muy interesante Ya se habían cruzado Y luego aquí Tienen ustedes El pobre Johnson Gary Johnson Tiene cuatro por ciento Y mi favorita Jill Stein Yo ando en el dos por ciento Vean Pues ni modo Yo hubiera votado por ella Y Johnson Lo digo respetuosamente Es un verdadero Iba a decir una palabra Muy fuerte Tonto Cuando le preguntan Porque hoy no lo he invitado Al debate Que es Alepo Esta palabra dice ¿What is Alepo? No sabía que era Alepo Es el que quiere ser presidente Bueno ya saben en México Quién está más o menos Pregúntenle Vayan a los pinos Pregúntenle ¿What is Alepo? A ver Bueno ni Videgaray Lo sabe Para acabar Que suceda Bueno ahí La siguiente Por favor Y luego Esta es otra Y esta me llama la atención Y a mí me ha llamado Más la atención Porque Hace Diferenciales Étnicos Y religiosos Muy interesantes Los Angeles Times Que lo podrán acusar De todo Menos de ser Antimexicano Ahí si linchan Corren a los Angeles Times Entonces tienen una cosa Se llama Tracking Paul Este es de hoy En la madrugada Hoy en la madrugada Porque ellos lo sacan En la madrugada Es interesante ver De hoy en la madrugada Y vean Ahí es al revés Trump Lleva 5% De diferencia Sobre Hillary Entonces ¿A quién le creen? Bueno ya les di los dos Yo no me meto en Honduras Pero vean Ya van varias veces Que se cruzan Aquí 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 Pues hay mucha interferencia De Comey Del FBI Todas esas situaciones Que ustedes saben Y la siguiente Por favor Y ahí ven ustedes Vean A nivel de raza Y de electricidad Como los blancos El 56.6% Está con Trump Y el 34.2% Está con Hillary Sobre todo Los católicos blancos Eso es interesante A nivel de Eso sí Ahí A Trump Leído como en feria Hillary Hillary tiene casi El 90% De los black Vamos a decirlo así Y Trump Yo creo que es un milagro Que tenga 4.5% Después de que los insultó Con todos los epílpenos Y los latinos Otro mito No hay tal De que se hayan volcado Los latinos Por Hillary Hubiera sido bueno Ver aquí Quien son los mexicanos Quienes son No mexicanos Habría que hacer Esa diferenciación Pero vean Aquí están prácticamente Empatados ¿Ya lo vieron? Bueno Y luego nos vamos a otros No me meto Los otros Están con Trump Y en una amplitud Ahora por género Vean que interesante Por género Las mujeres Están con Hillary 48.8% Y con Trump 42.2% Que no es mucho El diferencial Si uno lee La prensa No, vaya Las mujeres Odian a Trump Bueno Hay algunas Que les gusta Que las castiguen Y ahí están Ahí están felices Y ahí están Con Trump Hay de todo Entonces Hay que tener Mucho cuidado Y luego a nivel Del macho El supremacista Blanco Sobre todo Vean Aquí si se nota La diferencia 54.4% Yo creo que Hasta Bill Clinton Anda acá Y aquí está 37.5% Porque es muy amigo De Eso no se maneja Es íntimo De ¿Cómo se llama? De Trump Íntimos Yo tengo fotos Bueno Para que les digo No me hagan hablar De más Por favor Además tenemos A la televisión Argentina Quiero ser Si no se va a acabar En noche erótica Esta Sigamos En la isla del amor Que ya le sacaron A los Clintons La siguiente Por favor Bueno Vean Ese es el motín En el FBI Que reabrió Los 65.626 Y los correos De Hillary Clinton Y vean Cómo está fracturado El FBI Se fracturó Porque había Un grupo Encabezado Por James Comey Que estaba Con Hillary Tan es así Que le perdonó Algo que no se le perdona A nadie Que era imperdonable Porque Hillary Fundación Clinton Son indefendibles Bueno Los perdonó Los exoneró Y luego Ustedes lo vieron La semana pasada Sale con que siempre Sí Había que revisar Los nuevos correos Eróticos Literal De Anthony Biner Que está casado Todavía Están separados De Juma Ubadi Que es una Paquistaní Estadounidense De religión Musulmana Que es la íntima Pronuncio bien Íntima De Hillary No sean mal pensados Bueno Entonces ahí Es un escandalazo Y luego Ayer En la tarde Tarde noche No lo dejaron descansar Al pobre de Comey Que va a ser el primer sacrificado El día 9 Eso No me queda ni la menor duda Salió a decir Que no había nada En los correos Estos Que había Una semana Imagínense Y domingo En la noche Ese no No descansó El pobre Entonces a lo que quiero llegar Es de que Tendrá efecto Tendrá impacto La voltereta De ayer Que tuvo el FBI En relación A Hillary Who knows Lo vamos a ver en la elección Hoy estaba viendo El Financial Times Y dicen que no va a tener efecto Y el Financial Times Apoya a Hillary Es aquí Es muy importante Quién apoya a quién Quién está con quién Ahí lo tienen Y vean Ya son varios Bueno Aquí a lo que quiero llegar Es de que También vienen los correos De la pestilente Fundación Clinton Dirigida por su esposo Bill Empapado de la corrupción Y su hija Chelsea Casada con el israelí estadounidense Mark Besvinsky Esto le va a gustar A mi amiga Sotilis La gran escultora Ex banquero de Goldman Sachs Y hoy corredor de especulativos Hedge funds En Eagle Vale Partners Ahí les va Que colaboró Que colaboró en el desastre financiero De Grecia Lisa Cuando quieras saber Quién derrumbó A Grecia Es el yerno De Hillary Clinton Porque él trabajó antes En Goldman Sachs Eso ya se sabe En Grecia dicen Goldman Sachs Está bien Pero no saben El pecado específico Fue Eagle Vale Partners Que realmente Jugó a la bolsa En contra de Grecia Para que vean A qué juegan Todos estos candidatos La siguiente por favor Bueno Esto lo sacó Breitbart Hoy lo sacó precisamente Vean Les dediqué todo mi día A ustedes hoy No es por nada Y vean Cómo dice Que es lo que nos vino diciendo John Realmente El resumen Donde es Lo que dejó Hillary Clinton En su política Exterior Que ha desestabilizado Casi Cada rincón Del planeta Vean Tienen ustedes Desestabilizado Brasil Venezuela está en rojo Tienen ustedes Bueno vean Es todo el planeta Rusia desestabilizada China desestabilizada Se salva India Realmente Se salva México Bueno eso se salva Muy entre comillas La crisis migratoria Veanla Toda la crisis migratoria Que la provocó Desde Libia Etcétera Los yihadistas Que ya hasta lo dijo John Pues el de la día Es una creación De la CIA Pero ayer viene algo Más fuerte Que Julian Assange Que es el mandamás De Wikileaks Ayer dijo abiertamente Que La fundación Clinton Estaba detrás De la creación De los yihadistas Ayer fue una acusación Tremenda Y además dijo Otra cosa Que aunque gane Trump No le iban a dar El triunfo Porque El establishment Está en contra De él Yo no sería Así tan drástico Como Julian Assange Él realmente Maneja todo El establishment La banca Las empresas Transnacionales De venta De armas Por ejemplo En la época De Hillary Le vendieron A Arabia Saudita 80 mil millones De dólares De armas Que es la mayor cantidad Que ha comprado Un país En la historia Es decir Es el grupo Militarizado El gran negocio Como muy bien Nos comentaste La siguiente Por favor Bueno Regresa La anterior Por favor Por eso dije Regresa La anterior Hay que no sé Es todo lo verde Son los yihadistas Es decir Esto se va a acabar Acá en Siria Irak Pero se van a seguir A Aitonesia A Filipinas Así que vayan Preparándose Donde sigue El nuevo yihadismo Va a ser en Asia Y en el sudeste Asia Obviamente Para dañar A China La otra creación De Irak Y de Siria Yo lo saco Lo digo No como publicidad Como la que tú haces Hablan de la verdad Yo la mía Es más terza Este Saco el libro Este año Bueno ya está por salir En 10 días Se llama La geopolítica Del yihadismo global Y yo mi tesis Es de que fue diseñada Por Estados Unidos Con todos sus operadores La CIA Hillary Obama El Pentágono Etcétera Etcétera Para dañar Al RIC Que es el RIC Rusia India Y China Que son los competidores Económicos De Estados Unidos La siguiente Por favor Bueno ahí tienen ustedes Cuando llegó Esto lo sacó La jornada Hillary Clinton Es la coautora De la reforma energética De Peña Vean No tiene nada de malo Votar por Hillary Va a haber gente Que va a votar por ella Pero yo no entiendo Cómo Un nacionalista mexicano Vote por Hillary Por eso esa foto Me molestó mucho La del Senado Cuando están en contra De la entrega Del petróleo Es una grave Contradicción Es decir En la vida Hay que ser congruentes Coherentes Vean Yo en la época Que me dediqué A la salud mental Y se los digo Con humilde rigor Llegué a ser hasta Vicepresidente De la Federación Mundial De Salud Mental Este Y presidente De la Sociedad De Psiquiatría Biológica De México Sé de lo que hablo Créame que es un tema Que conozco bastante bien Mucho mejor Que la geopolítica Para mí Cuando me preguntaban Incluso el doctor Un día el doctor Velasco Suárez Me preguntó ¿Qué definición Daría usted De la salud mental? Y le di dos Le di dos Una es Ser lo menos Incoherente E incongruente Posible Créame que pesa Ser incongruente Créame que pesa Ser incoherente No puede uno dormir En paz Se vuelve uno loco Lo atormentan Las neuronas No puede tener Uno la conciencia Tranquila Ese es para mí Y le encantó Y la otra Le dije Le voy a decir Una banal Pero también le gustó Le dije Es la sonrisa Aquellos que ríen O que sonríen Son más propensos A tener mejor salud mental Que los que no ríen Que los que no sonríen Por eso a mi amiga Lisa Yo la quiero mucho Es una persona Que se la pasa Véanla Se la pasa riendo Sonriendo En serio Oigan Ustedes saben Lo que se mueve En el cerebro Para sonreír Para carcajearse Para reírse Díganle un deprimido Que se ríe No es broma Lo que les estoy diciendo Imposible Bueno Ahí lo tienen Ya hasta les di hoy Clases de psiquiatría Bueno Es que me inspira Peña Lo tengo que regras Bueno Ya tienen a Hillary Aquí con Peña Pobrecito Que lo han obligado A dar volteretas Viene Joe Biden Y le ordena A él Apoya a Hillary Y ataca a Trump Dide Trump Que es Mussolini Hitler Son of a bitch Pa 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 Todo Y luego llega Videgaray Porque se reúne Con el yerno de Trump No sé a qué tratativas Llegaron En Wall Street Y cambia de parecer Peña Y lo reciben En Los Pinos En el Salón López Mateos Como estadista Vean Yo no tengo nada Que reciban Lo que no reciban Que reciben Pero hay unos protocolos Oficiales De un país serio No de un país bananero Han hecho de México Un país bananero Entre el Senado Y la Cancillería Y la Presidencia De la República Lo reciben En el Salón López Mateos Donde había recibido Obama Recibelo a Trump Pero no lo recibes En forma oficial Como Presidente De Estados Unidos O vete con él Ahí véanse En el Baño Olivero Ya ven que él conoce Bien el Baño Olivero Reúnete con él Ahí en el Baño Olivero Y se acabó Pero no lo llevas Al Salón Y cosa que yo A mí me da igual Yo ya les dije Por quién votaría Además es guapa La Jill Stein Ya está grande Pero es guapa Claro Me gusta más Más que Bernie Sanders Por motivos La siguiente Por favor Bueno Entonces ¿Cómo puede ser Que nosotros estemos Apoyando en México Se desgarren las vestiduras Y ahí les llaman Los deplorables Todos los que están Con Trump Porque ahí se equivocó Hillary Al atacar En su excesivo feminismo A ultranza Atacó a los seguidores De Trump Que obviamente son machos Supremacistas Blancos Los atacó de deplorables E irrecuperables Es decir Ellos también Tanto Trump Como Hillary Han fracturado La lingüística De la nación Que refleja El grado De descomposición Social De Estados Unidos Tanto a nivel mundial A nivel regional Y a nivel local La siguiente Por favor Bueno Ahí tienen ustedes Bueno Ahora que salió Ya ven que iban a matar A Dicen ¿no? Hubo un amago Que iban a matar Antier A Trump Ahí Todo puede ser No lo sé Yo tengo la obligación De dar el dato Y de inmediato Fue Ivanka Que es su hija Con Jared Kushner Que es el amigo De Videgaray Se fueron a visitar Porque Jared Kushner Es Israelí De Nueva York Fueron a visitar La tumba Del gran rabino Lubavitcher Que es el más fanático De los rabinos Dentro de la religión judía Fueron además A rezar Para la elección Para el triunfo Vamos a ver Si les funciona O no El rezo La siguiente Por favor Yo también voy a rezar Pero luego les di A ver si gana Jane Hoy Pobre Es demasiado Tiene el uno Pobrecita Además Ni le dan chance De aparecer Es que Estados Unidos No existe Es un sistema Bipartidista Bueno La siguiente Vean aquí Yo cuál es Mi opinión Del trumpismo Si gana Bueno Vean las masas Que van Vean esto Es real esto No hay que tomarlo En broma Esto es algo Muy serio Tenemos que ver Cómo está funcionando Pero a lo que yo quiero llegar Y por qué pongo 40 en rojo 45 en ámbar Y 50 en verde Obviamente para ganar Va a tener más del 45 Pues cuidado Con el trumpismo Cuidado Porque va a ser El trumpismo Con Trump Y en ámbar Y en rojo Va a ser el trumpismo Mitigado Pero ahí va a estar Si no crean Que esto desaparece Que me haya pasado mañana Es un verdadero movimiento Que incluso pueden tumbar Va más allá De lo que dices Estamos hablando De un movimiento real Del desempleado blanco En el Rust En la región De Ohio De Detroit Toda esa región Están desempleados Y de repente ven Que hay un jardinero mexicano Se encelan Que era lo que quería Fox ¿Te acuerdas? Nos quería ser jardineros Ahí de los blancos Entonces Ojalá tuvieran Hasta el empleo De jardineros Que no lo tienen Entonces Hay un grave problema De desigualdad Dentro de los mismos blancos Hay un grave problema De desempleo Y eso no lo estamos tomando Por eso Hay una Gran reacción En contra del modelo De la globalización Es un movimiento Igual que el Brexit Igual yo lo veo Identito A los dos lados De la noratlántica La siguiente por favor ¿Cómo? No entendí Ya dije Supremacismo blanco ¿Cuántas veces Lo he dicho? Bueno Ahí tienen ustedes Las predicciones Del Del Telegraf Bueno Perdón Hillary también es racista Pero Hipócrita En los Wikileaks Ataca a los mexicanos De ser Antiestadounidenses Se burla De los negros Se burla De Bernie Sanders Lo que pasa es que Eso no sale Entonces los medios En México Le dan más vuelo A todo lo que dice Trump Y no le dan vuelo A lo que dice Hillary A ver A ver quién de ustedes Leyó Que los mexicanos Eran Antiestadounidenses En un Wikileaks Vean ¿Por qué no están enterados? Porque no me están leyendo Léanme Bueno Si quieres seguir A Cero Gómez Y te diré Quién eres Así de fácil Vean No hay peor Desinformado Hoy Hoy En este ciclo Con las redes sociales Que el que lo quiere ser Ves Televisa Y luego me vienes a decir Que estás informado Bueno Ya para qué hablamos Lees ¿Cómo se llama? Milana Lees a la Ola ese No, no, no Ahí nos vemos Ellos son Prestitutes Prestitutes Bueno Ahí lo seguí Y ahí tienen ustedes Cómo está La cuestión electoral Las predicciones Que están dando Vean Realmente Esta que es De Telegraf Es de Oye En la madrugada De allá Nada más que antes de venir Aquí la sacamos Y hay Los que están Obviamente en rojo Están a favor De 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 Trump Pero aquí no es tan importante Que esté por el territorio Aquí lo que cuentan Son los votos electorales Es decir Independientemente De lo que uno saque En un estado Pueden sacar El 51 O el 99 Y obtienen El mismo Número De votos electorales California La mayoría mexicana Están volcados Con Hillary Eso es una realidad No hay que ver Texas Véanlo Toda esta región Del centro Sobre todo El centro Lejos de las costas Vean que interesante Las costas Son más demócratas Porque El que vive También en el centro En el medio oeste Todo eso Pues solamente No son tan abiertos Hay que decirlo Están más encapsulados Eso Se ha estudiado Mucho en sociología Y vean los que están en juego ¿Cuántos estados Están en juego? Nevada Arizona Colorado New Mexico Florida Esta que es Georgia North Carolina Virginia Pensilvania Ohio Minnesota Y ya no sé qué sea Y ya ayúdame Iowa New Hampshire ¿No? Si este es New Hampshire Ahí tiene Hay como 15 estados Que se llaman Swing States O estados Oscilantes Que no han definido Su voto Es más Hillary se ha estado cayendo Ella ya traía Los 270 Hace 15 días Ya los traía Sale lo del FBI Y se cayó Hoy Financial Times Que la adora Reconoce que estaba En 200 Y están en juego 171 Votos electorales ¿Ustedes saben Qué es eso? Está en juego La elección Mañana Muchos no vamos A dormir Quizás no se sepa En la mañana Del miércoles El resultado Y nos vayamos A otro escenario Tipo Algor Y nos vayamos A revueltas No lo sabemos Por eso yo ¿Quién crees que gane? El caos Porque estos Ya ninguna De las dos partes Está dispuesta A aceptar el resultado Y eso es muy grave Se ha perdido La cohesión De Estados Unidos Y nosotros ¿En qué diantres Nos metemos? ¿Para qué se mete México? Por favor Analiza Por lo menos Ve qué pasa A nivel estructural Yo les garantizo Todos los que están A favor de uno Con otro No saben estas cosas No están al día Bueno La siguiente Por favor Vean por ejemplo La ingobernabilidad ¿Dónde viene? Ya olvídense El resultado Entre la Por la presidencia El Senado Y el Congreso El Congreso Va a arrasar Los republicanos Aún con los probables La tendencia es De que lo gane Ya que hay dos Predicciones Que tiene Precisamente El mismo Washington Post Y el Los Angeles Times Bueno Esto lo sacaron De la Universidad De Virginia Y luego Tienen ustedes El Senado No este es el Senado Ya dije ¿No? Aquí está en pleito El Senado Y la Cámara La tiene más Los republicanos ¿Ya lo vieron? Ahí tiene Aquí puede ser Que haya Mayor contendencia Porque se requieren 50 asientos Y aquí Probablemente Este Pues se dé Ahí un pleito Pero de todas maneras Esto les marca Una gran Ingobernabilidad Yo incluso Tengo otra hipótesis El voto a la mexicana Con arreglos En el establishment ¿Cuál es La concertacesión? Que decidan Con el establishment Del partido republicano Que odia a Trump Eso hay que decirlo abiertamente Hagan amarres Acepten muchas cosas Para que Hillary Sea presidenta Siempre y cuando Les den el Senado Y la Cámara De Representantes Es un escenario Que hay que tener presente La concertacesión A la mexicana Bueno Por lo menos Nos han aprendido La siguiente Por favor Bueno Son los Quienes Vean Hoy Esto es Financial Times 203 En el voto electoral Necesita 270 Trump tiene 164 Y están En juego 171 ¿Ya lo vieron? Y hay que ganar eso Obviamente La probabilidad Apunta a que Hillary Gane Aparentemente Pero acuérdense Ese 20% Que no sabemos Cómo va a votar Se puede Volcar mañana Y nos da Una sorpresa De aquellas Sobre todo Si ese 64% De los blancos Sale a votar Entonces No hay que ser Tan lineales Ni maniqueos En eso La siguiente Por favor Bueno Ahí está Vean Este es de hoy Está saliendo ahorita En el Financial Times Vean Este es Michelle Es más alta que Hillary Como la verán Dice Urge que los votantes Salgan a votar Para Hillary ¿Ya vieron? Sobre todo Le hizo un llamado Vean a quienes African Americans Millennials Los millennials No van a votar Por Hillary No van Y creo que ni por Trump Que eso es lo peor Y luego Las mujeres Entonces está muy bien Está muy bien Preciso El nicho De la votación La siguiente La siguiente Por favor Bueno Ahí tienen Bueno Este es de hoy Este es del Financial También Nada más Vean Hoy Hoy las bolsas Porque Dijeron Que Hillary Debido a lo que sacó El perdón De nuevo Del FBI De los correos 650 mil correos Pues las bolsas Se entusiasmaron Ya vean Como subieron Esto es a nivel Mundial Esto fue En Estados Unidos En Asia Etcétera Ahí los tiene Bueno Hasta el peso mexicano Hoy se revaló 2% Porque dicen Que va inversamente Proporcional a Trump Si gana Trump Se va el peso a 25 Y hasta 30 Dicen otros Y si pierde No va a bajar mucho El peso Tampoco se hagan ilusiones Pero eso me llamó La atención Para que lo saque Financial Times Vean Los que somos Suscriptores De Financial Times Como un servidor Tenemos que leer En muchas fuentes Y sobre todo Las que no nos gustan Si no Pues como hago Tesis Antítesis Yo soy dialéctico Por formación Entonces Por eso me encanta Leer a los enemigos Y entonces vean Me llamó la atención Como pone Que James Comey Que llegó muy tarde La voltereta Algo han de saber En el Financial Times Es decir Creen que no va a ser suficiente Pero vean Cuando le dan Premium Quiere decir Que aun los que somos Suscriptores Que nos cuesta una fortuna No tenemos derechos Si no pagamos extra Es una suscripción especial Es muy cara No pues yo ya Con el título Tengo Para que voy a leer De todo el artículo Bueno Entonces ahí tienen ustedes De nuevo Este era el tracker 203 votos electorales Esto es lo que deben seguir mañana No se vayan con el número De porcentaje Que se pueda dar Un fenómeno tipo Algor O Nixon Kennedy Donde se gana El voto electoral A nivel popular Pero se pierde A nivel del colegio Y hay muchas volteretas Que se pueden dar En el colegio Tengan cuidado Hay muchos que han avisado No voto por Hillary Y son demócratas Hay que tener mucho cuidado Con eso Y ahí tienen los indecisos Que no sabemos Que son los Que están Eran cuánto les dije 171 Que estaban en juego La siguiente por favor Bueno Ahí voy Esa es mi tesis Ahora si entramos De lleno ya fácil Para acabar Huntington a Trump La última revuelta demográfica De los UAS Huntington es tan mexicanófobo E islamófobo Como Trump Fue el coordinador De la planeación de seguridad Del Consejo de Seguridad Nacional Con James Carter Y es UAS Bueno fue Ya murió Vean Fue un UAS Protestante Episcopalista Cuidado eh Siguiente La siguiente Bueno Este es su libro The Clash of Civilizations And the Remaking of World Order El Choque de Civilizaciones Y la Reconfiguración Del Orden Mundial Publicado en 1996 Estamos A 20 años después Este es el trupismo Pero el trupismo A nivel Exterior Trump ya es A nivel Doméstico Y en su libro Que lanzó Después de la disolución De la URSS En el think tank De extrema derecha Neoliberal AEI Donde está la hija De Chenin Por cierto Entre sus ocho Polémicas Civilizaciones Solamente no nos ponen A nosotros A México Como civilización Nos pone como Sub-civilización Núcleo de la Anglósfera Netamente Protestante Que colisiona Con la de Latinoamérica Eminentemente Católica Bueno Llega un momento Donde dice el mismo Huntington Que si España Le hubiera ganado La guerra A Inglaterra No hubiera existido La grandeza De Estados Unidos Es decir A España A la vez Y les encanta A los españoles Que los pisoteen Y los desprecien Yo con esa frase No lo dejo entrar A España Bueno a México Ya no sé Y además Se murió Pobre Huntington En paz descansa Dejad que los muertos Se entierran a los muertos Diría el clásico Bueno Entonces ya dicho esto Huntington Habla De la inmigración Latino-Católica Es decir Tampoco es tonto Que representa Una amenaza cultural Para Estados Unidos Eso es Eso es Trump Que nos hacemos ilusiones Que pudiera dividirlo En dos poblaciones Dos culturas Y Dios y Dios Tenemos que tener En el radar Pasado mañana El grave riesgo De una balkanización De Estados Unidos No digo Que va a suceder Yo nunca digo Va a suceder así Yo doy escenarios Yo tengo que tener En el radar Que se puede dar Una balkanización Una ruptura interna De Estados Unidos Donde los blancos Tejanos No van a querer Ser gobernados Más Por este multiculturalismo Que abomina Nos guste o no Y ahí tienen ustedes La siguiente Este es el libro El último Que escribió Huntington Antes de morir Diciembre de 2015 Hace 11 años Vean Who are we? Quienes somos? The challenges To America's National identity Los desafíos A la identidad Nacional De Estados Unidos Trump Representa La continuación Y la excrescencia Del tóxico Supremacismo Wasp De Huntington Trump Alardea De ser protestante Presbiteriano El muro De la ignominia Es favorecido Por 68% De estadounidenses Y coincide Con el porcentaje De su población Blanca En México Nadie protestó La construcción Del inicio Del muro de Berlín En su tercera parte Y ahora Ya están protestando Por lo que va a ser Trump Ahí luego me la platica Oye Ante las narices De Fox y Calderón Hicieron la tercera Parte del muro Y ahora están protestando Que van a construir El muro Porque lo hizo Trump Entonces si el muro Lo hace Bush Es bueno Pero si el muro Lo hace Trump Es malo Ahí luego me la platican También Entonces ya para No meternos de nudo Y ahí les va La construcción De la tercera parte Del muro Fue aprobada Por una senadora De Nueva York Del partido demócrata Llamada Mira que bárbara Estás inspirada Ahora sí La siguiente Bueno a ver Entonces aquí hablo yo Asistimos una subrepticia Guerra de religiones En Estados Unidos Y que tal si es Guerra civil Larvada Los periódicos de Inglaterra Que saben bien Como es Estados Unidos Hablan ya de una Subrepticia Guerra civil No es poca cosa Es grave Lo que están sufriendo Nuestros vecinos Pues uno hay que meterse ¿Quién se mete en una guerra civil? Es como meterse en un divorcio ¿A quién le vas? ¿Al marido o la mujer? Bueno depende Depende Pero en general No hay que meterse Yo diría Luego Trump atrae un amplio sector De la insurgente Clase trabajadora blanca Los rednecks Ahora les llaman Con desprecio Rednecks Que se siente abandonado La siguiente Y más por Obama Imagínense Bueno Trump y Sanders Nuevo despertar Contra Wall Street Y su globalización Esa era una tesis Que yo emití Hace como un año Historiadores Distinguen cuatro Grandes despertares Lo que les dije El awakening En la historia Del protestantismo De Estados Unidos Cada uno relacionado Con grandes iniciativas De reformas políticas El primer despertar Guerra de independencia Gran despertar De los decenios Del 17 de septiembre De 30, 17, 40 Prueba unificadora De los estadounidenses Genera sentimiento De conciencia nacional Segundo gran despertar 18, 20 Y 18, 30 Un siglo más tarde Evangélico Y revivalista Eso es Trump Trump es un neo Despertar Hay que reconocer Hay que aceptarlo Nos guste o no Bueno A mí no me gustó Ni el primero Ni el segundo Ni el tercer Ni el cuarto despertar Menos el quinto Pero tenemos que saber De qué se trata Y actuar en consecuencia Marcado por la extensión De las iglesias Metodistas Y bautistas Y la formación De muchas nuevas Sectas Y convenciones Incluida la iglesia De los santos De los últimos días Los mormones Y ahí les va Los mormones No están con Trump No están con Trump En esta Ya se fracturó También Romney Está en contra De Trump Vamos a ver Si pesa En la región De ellos Mañana El día de elección La siguiente Pero si se dan cuenta Cómo es una continuidad Histórica Obviamente Cada día Están perdiendo Más por el número Demográfico Y luego la tercera Con la moralidad Protestante Emulando la ética Protestante De Weber Detona el tercer Gran despertar En la década De 1890 Ligado a las iniciativas De reforma social Y política De las eras Populistas Y progresistas Es decir No es nuevo El populismo En Estados Unidos Creían en la superioridad De los estadounidenses Blancos nativos Repito Creían en la superioridad De los estadounidenses Blancos nativos Hoy saben Cuál es el peor insulto Para un blanco De parte de los Clintonianos Le dicen Eres un proteccionista Nativista Ya Le partieron Ya saben Bueno para ellos Porque le están ofendiendo Su Su religión Entonces Fíjense ustedes Donde me quedé aquí Nativos Superioridad De la moral Protestante Puritana Y superioridad De una determinada Clase de populismo Caracterizada Por un grado De control directo Sobre las maquinarias Estatales y urbanas El cuarto Gran despertar Se originó A finales De la década De 1950 Principios de 1960 A partir del crecimiento Del protestantismo Evangélico No goza Del consenso Y a diferencia De los tres anteriores El asombroso Nuevo despertar Estadounidense Del siglo XXI Que sería el quinto A mi juicio Expresa El hondo malestar De la mayoría De la raza blanca 64% De cuello azul Si les quieren Ya hablar Blue collars Y red necks Contra la globalización De Wall Street La siguiente Bueno y ahí tienen Ahora resulta Que el Twitter Es el gran culpable Por el que esté ganando Trump Adherentes Gente que lo siga Bueno vean Los seguidores De Hillary Que en su vida Ha dado un Twitterazo Se lo hacen ahí Todo su grupo Tiene 10 millones 200 Y Donald Trump Tiene 13 millones Nada más El problema es que Trump si los Si tuitea Incluso ayer le dijeron Ya no estés tuiteando No vas a cometer Un error más De los que cometes Que comete Y muchos Bueno la siguiente Por favor Entonces vean El Twitter Como gran culpable Vean que dice Trump Adoro Twitter Es como poseer Tu propio periódico Pero sin las pérdidas Twitter En Estados Unidos Tiene tres No en el mundo Tiene 313 millones De usuarios activos El universo de Twitter Es mayor Que todos los periódicos Del mundo de habla Inglesa No ingresa Inglesa Combinados Vean que importante Es el Twitter En esta elección Bueno Obama ganó Gracias a las redes sociales A veces nos olvidan La siguiente Y ahí tienen La polémica visita De Trump A Peña En Los Pinos En Los Pinos Es un candidato No es presidente Eso fue un error Sin duda alguna La siguiente La siguiente Luego Relax Relax El Itamita Luis Videgaray Caso Y Jared Kushner Este no es Jared Kushner Lo vio Yerno de Trump Armaron la visita A Los Pinos Eso yo leí en un periódico Se llama The Times of Israel Ellos dos La armaron Ahora Otro escenario Él viene Si gana Trump Vamos a tener A Luis Videgaray 12 años más Se los adelanto Por supuesto Ahora dicen Que va a ser Andrés Al que va a beneficiar No hombre va a beneficiar Videgaray No sabe ni leer Con tal de atacar a Andrés No es que le va a beneficiar Que tiene que ver Andrés siempre ha estado Con los demócratas Siempre Incluso él fue a apoyar A California Fue a apoyar A Obama En la anterior elección Vean la gente Y habla por hablar Y saben quienes son peores Que la gente Que habla por hablar Los periodistas de México Son una porquería Desinforman No informan Por eso Le ame más Bueno Ahí viene a Videgaray Que puede ser El triunfador Pasado mañana La siguiente La desinformación Sobre el muro Ahí lo vieron Baby Bush Construyó la tercera parte Del muro Con apoyo De la senadora De Nueva York Hillary Clinton Ante las narices De los panistas Fox y Calderón Que ahora se rascan Las verticidades Lema de campaña De Trump Concluir las dos Terceras partes Del muro Que será construido Por la empresa Israelí Magal Security Systems Es una empresa Ahí está el muro Ahí está No lo va a hacer Trump Ya está La tercera parte Hasta más La siguiente Véanlo Aquellos que no lo creen Pues le tomamos Una foto más larga Otra Y el mapa Del US Customs And Border Protection Ahí tiene el muro Obviamente Está en las regiones Donde hay mayor Más mexicanos ¿No? Mayor densidad demográfica Pero vean De dónde a dónde Va el muro Ya está Oigan Vean quién lo dice Bueno No están enterados Vean qué expresidentes Tenemos Que no están enterados Bueno Bueno la siguiente Bueno Yo Mi muy humilde opinión Eso es un choque De dos mafias La mafia De Wall Street Que apoya a Hillary Con la de Silicon Valley Que es el El gafa El gafa Que es Google Que es Apple Facebook Y Twitter En realidad Es la Amazon El gafat Ahí tienen Apoyan totalmente A Hillary A tal grado Que si hay Algunos mensajes Contra Hillary Los censura Google Los censura Facebook Etcétera Entonces eso También hay que Tomarlo en cuenta Y la mafia De los casinos Es el Sheldon Adelson Es israelí Estadounidense Ahí está Vean los casinos Si me hacen caso Están en un casino Ah qué bueno Ahí están los dos En un casino ¿Sí? Las Vegas Estoy en los casinos De Las Vegas Lo Dicen que es un criminal Ahí tenía problemas Y luego también Tiene casinos En Macao Es íntimo De Netanyahu Y Netanyahu Apoya a Trump Eso lo dice Jarets Periódico israelí Jarets Luego, luego, luego Estás muy intranquila Te voy a mandar Alieso charro De Chiapas ¿Cómo? ¿Cuál? Si se parece a Zambrano Bueno Igual de mafioso Los narcochuchos Los galileos Son peor Hasta se fusilaron El nombre galileo Eso lo hizo mi amigo El senador Mayanz Porque en la calle De galileo Se reunían Los priistas En que ahí Tenía su casa En Polanco Cerca del presidente Chapultepec Este El Vester Gordillo Que ahí Hay un libro Con Jorge Castañeda Al respecto ¿Para qué hablamos? Yo vine a hablar De Trump Y de Hillary Tú me metes Ahí con Zambrano Tú vienes A perturbar Te mandó Mi de garaje La siguiente Por favor Y ahí está La mafia De Hillary Choque Las inmobiliarias También Y Wall Street Goldman Sachs Y vean Esta carta Se las traigo En exclusiva Este es George Soros Con Hillary Esta carta Es de Linda And Harry Bradley Foundations De Rothschild Asset Management Incorporation No me pregunten Quien me la mandó Pero se las doy En exclusiva Vean Entonces le dicen A este director De CFA Dear Joseph Payment Payment Is required For Miss Clinton Campaign In this connection We will withdraw 150 million From the Rothschild Portfolio On July 22 Please have funds Available But this day Please contact Mandy Hess If you have any questions I don't have any Bueno Entonces a lo que voy Traduzco Que retiren 150 millones Del portafolio De dólares Del portafolio De los Rothschild Para financiar La campaña De Hillary ¿Dónde leen esto? ¿Creen que lo va a sacar Televisa? Que lo controla Soros Bueno Siguiente Bueno y ahí está El choque La ligafat Que yo manejaba De Wall Street Son los que La siguiente Ahí está Vean El establishment Dinástico Dinástico Bananero Vean Baby Bush Con Hillary No van a ver Esta foto De Bush Con Trump Es si está También fracturado El partido Republicano ¿Por qué? Porque aplastó Trump A un Hijo dinástico De los Bush No es insulto Hijo dinástico De los Bush Que se llama Jeb Bush Y no se la perdón Que era el que más Recaudación De fondos Tenía Y lo aplastó Trump Se dice fácil Y hubiera sido El favorito Jeb Si hubiera llegado A la final La siguiente Bueno ahí está La patria es primero Ya lo vieron La Mariana Gómez Del campo Que fea Es cada día La veo más fea Es una mujer fea En todo Más en alma Y en espíritu Que en físico Esta no sé Quien sea No me hagan Pregunta Ese es el So Robledo Y están como En el Senado Ponen en riesgo A mexicanos De Estados Unidos Ante el supremacismo Eso es muy riesgoso Realmente Vean ¿Saben qué pasa? Lo que pasa es que son muy incultos Son muy brutos Y se lanzan al ruedo No pueden hacer eso Porque mañana puede venir Una resaca Contra los mexicanos Por estos babosos De acá La siguiente Ya no me quiero ahondar Más en eso La siguiente Pero ya ven que Si lo tengo en el radar A ver Hoy En el Financial Times Uno de los que más saben De elecciones De Estados Unidos Edward Luz Vean lo que dice El sistema De democracia Estadounidense Se está tambaleando Gane o no Trump Es decir Con o sin Trump Está en crisis El sistema Democrático De Estados Unidos Que además Es decimonónico Es del siglo XIX Es de votación indirecta Un día Un día Seguramente lo recordarás Carter dijo Es mejor el sistema De Hugo Chávez En Venezuela Porque es electrónico Y se sabe de inmediato El resultado Realmente los venezolanos Se han pasado de demócratas En comparación Con lo que estamos Es decir No puede darle Estados Unidos No puede ser El líder moral Del planeta Siendo Un país ya bananero Es bananero Bueno La siguiente No sé por qué Se está hablando Últimamente de bananeros Ah porque vengo De Ecuador Bueno Sigo Y esta no La anterior Por favor La anterior La anterior Y vean Estados Unidos Se está volviendo En forma continua Más difícil A gobernar ¿Ya se dieron cuenta? Estados Unidos Puede dividirse Puede fracturarse Hay movimientos Ya secesionistas No les quiero romper La cabeza Se habla de levantamientos Armados el 9 De la gente de Trump No lo sabemos Yo le deseo Lo mejor A Estados Unidos Yo no soy De las prácticas Que se llaman Alemán Schadenfreude Que me da placer Cuando le va mal A mi vecino En Estados Unidos Si padecen El Schadenfreude En relación a México Y en Latinoamérica Sin duda Y a Canadá También Pero no Nosotros tenemos Tenemos que ser Tenemos que ir Más allá De la inmediatez Barbárica La siguiente Por favor Ya casi acabo Vean Esa es una frase De Chomsky Es interesante Las fuerzas básicas Que han apoyado A Trump No van a desaparecer Son como La ultraderecha europea No van a irse pronto Solo porque Hayan perdido Están profundamente Arraigadas La siguiente Esa es realmente La siguiente Y la conclusión Y ya con eso Acabamos Por primera vez En mi vida No me atrevo A formular Pronóstico alguno Salvo el del caos Ya se los dije La otra Lo único seguro El mundo y México No serán iguales Estados Unidos No será más el mismo Entre votos prematuros Y conteos espurios Al final decidirá El Deep State El estado profundo De la flagrante Antidemocracia Para mí Estados Unidos Es una antidemocracia Ni siquiera es democracia Estadounidense Lubricada Por miles de millones De dólares De las transnacionales De Wall Street Y su bancocracia Que pervierten El genuino Sufragio popular ¿Saben cuánto Va a costar La elección En esta ocasión De Estados Unidos Siete mil millones De dólares Es una industria Electorera Y luego La elección Pasa Se queda El trumpismo Movimiento estructural Del supremacismo Nacionalismo Blanco Y nacionalismo Blanco Guas La globalización Neoliberal Aniquiló La democracia Y a la política Muchas gracias Otro elemento Más Que es El El hecho De que Está siendo gobernado Abiertamente Por una oligarquía Sin control Porque la corte Suprema De justicia De Estados Unidos Declaró Legal Una ley Que le permite A la clase Alta Algenerada No tener Límites En su Endoso Con dinero A las Candidaturas Y a las Campañas Electorales Consecuentemente Es un régimen Profundamente Corrompido Es decir Los niveles De corrupción Y de caos Son mayores Por una serie De decisiones Tomadas En los más Altos niveles De la corte Suprema De justicia De Estados Unidos Entonces Ese es un Elemento Nuevo Es decir Es un elemento Que acentúa Un racismo Y un Clasismo Que ha estado De todas maneras Ahí Históricamente Pero no En estos niveles Que lleva Al expresidente Carter A hacer La denuncia Esto ya No es Una democracia Es un gobierno Oligárquico Es decir Cuando hablas Tú de Repúblicas Bananeras Es una Analogía Que va Por ahí Porque no tienen Este control Es decir Ahí hay un control Y hay una Guerra de clases El neoliberalismo No es Y Chomsky De nuevo Es esencial En esto Dice Es un lingüista Y le pone Atención A las palabras Y sabe Que las palabras Son poder Entonces Dice No es neo Porque es una Regresión A las peores Prácticas Del capitalismo Victoriano ¿Qué tiene Deneo? Eso Una Sobre Explotación Del trabajo Por ejemplo Uno va A ver La cantidad De horas Que le toma A un mexicano Que trabaja La cantidad De horas De tiempo Que requiere Para adquirir La canasta Obrera Básica Y es una cosa Absolutamente Monstruosa Entre 1985 Porque la cosa Empieza a Deterrarse Desde el 82 Al 97 Lo hizo El laboratorio De económico De la facultad De economía Ley El cálculo Es algo Absolutamente Impresionante Hay una 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 gráfica Que tengo Sobre eso Pero ya De gráficas Tuvimos Suficiente Pero Ese es un Ese es un Asunto grave La forma Del manejo Oligártico De la crisis Y el otro Asunto Es El nivel De Polarización Social Que se está Dando De Armamento De distribución De armamento Pues a nosotros Nos está llegando Parte De lo que es El desastre Humanitario Que tenemos En el país Tiene que ver Con El hecho De que Bush Hijo Se quedó Quietecito En 2004 Cuando se Cesó La ley Que prohibía El comercio Con armas De alto Poder De asalto Y Se vino El flujo Para acá De armamento Bueno En Estados Unidos Hay un enorme Flujo De armamento Hay milicias Armadas Se ve muy interesante Hacer una revisión De todos los Movimientos Armados Que hay en Estados Unidos Y que operan en Estados Unidos Y que están Adiestrados Y mismos Están adiestrados Por el mismo Estado Estadounidense Entonces Es importante Al analizar esto Tomar las palabras Con cuidado Y Esa palabra Democracia Es una palabra Que hay que tener cuidado En Estados Unidos Porque está muy lejos Y cada vez Está polarizándose más Por esta Estas decisiones Que se han venido Tomando Al calor De una Corporatocracia Insaciable Y que ahora viene Por más Aquí viene Por territorios Dije Territorios indígenas Territorios campesinos Ahí donde puede haber Recursos Que les interese A hacer Desastre Y medio Con el ambiente Por medio De Explotaciones brutales Como la minería Cielo abierto Y el fracking Estamos hablando Por ejemplo En Coahuila Estamos hablando De que se contemplan Inversiones De 64 mil millones De dólares Para sacar Porque Andan buscando Por donde sea Están en guerra Y hay Guerra Interna Dentro De Estados Unidos Entonces No olvidar Que es un sistema Que logra Niveles De Desarrollo A base De la Movilización Total De la Población Y de los Recursos Naturales Suyos Y los De afuera Para Guerras Internas O Externas Contra Enemigos Internos O Externos Reales O Imaginarios A eso Marcuse Lo llamó Adecuadamente Estado Militar Estado De guerra En inglés Warfare State No olvidar Que es Un gobierno Desde que Se instauró En 1776 En guerra Permanente De los 240 Años Desde la Independencia En el 76 El 96% Del tiempo Ha estado En guerra Solo No ha estado En guerra Como creo que son 14 o 15 años Pero todo lo demás Ha sido en guerra Interna Y externa Contra la población Y las naciones Indígenas Que estaban ahí Entonces Es importante Recuperar la memoria Y entender Que Para Estados Unidos Los nativos Son matables Y despojables Y que el lema En 1840 En la década De 1840 Del destino Manifiesto Fue A los mexicanos Como a los apaches Eso Hay que tenerlo Presente Ahora Precisamente Cuando estabas Mostrando Las fotos De esos tontos Con las camisetas Entonces No la conocen Esa es la primera Aproximación A la A la pregunta Que hicieron Y en relación Con La incapacidad Del sistema De ofrecer Soluciones A los grandes Retos existenciales Que he mencionado Guerra Y calentamiento Global Es importante Recordar Que Uno Nos Mata De calor Y la otra Nos mata De radiación Ese es uno De los problemas Que tenemos Es decir Tenemos Un grave problema Porque La mejor opción Desde el punto De vista Y con esto Contesto la otra Pregunta Desde el punto De vista De la hegemonía Estadounidense Hubiera sido La única Posibilidad De lo que teníamos En el escenario En los últimos Meses O digamos Año Y medio Era Bernie Sanders Y lo atacaron De manera Brutal Es que hay que ver Esos cables Del encargado Del directorio De los demócratas Hablando Hablando De que Había que Hacerlo Trisas Había que Molerlo A Sanders Y era La mejor Opción La más Adecuada Para todo Mundo Y para La estabilidad Mundial Porque Esa es una Potencia Termonuclear Tiene una Cantidad Increíble De armamento Entre Rusia Y Estados Unidos Tienen Aproximadamente 3.800 Armas Estratégicas En condición De lanzamiento En cosa De 15 a 20 minutos Y hay que ver Cómo es que se maneja Eso Otro día Podemos tener Una reunión Específicamente Sobre cómo es que se maneja Ese asunto Pero realmente Es Importante Consecuentemente El manejo Brutal Que se hizo De guerra De clase Con Y contra Gente Que fue Es que No son simplemente Hombres Blancos Desempleados Son Familias Enteras Despojadas De sus casas Tres Tres millones De familias Sacadas De su casa Y lanzadas A vivir Ahí en el barrio A ver donde los dejan Parquear Con su Con su camioneta Para obtener A sus Acostumbrados A tener Ingresos De 100 mil O 150 mil El grado De frustración Es gravísimo La cantidad De gente Afectada Por los bancos Por la crisis bancaria Es inmensa El fenómeno Trump Es un fenómeno Que es equiparable A lo De Brexit Pero a lo Esquia Y grave Y peligroso Como lo hace Muy bien Elaborado Entonces Sería Ya son todos Eso Hasta ahora A ver antes A ver después Señor Rubio Bueno Yo nada más Quiero hacer Una reflexión Que me nace Lo que dijo Mi amigo John Que realmente Son las grandes Contradicciones Que la guerra nuclear Sería una guerra global Porque va a afectar A todos Y no nos van a pedir Permiso Y luego se están Preocupando Por las leyes Del cambio climático Que quieren Bursatilizar Me la platican ¿Cómo? ¿Estás preocupado Por el cambio climático Que la guerra nuclear Es el sumum Del cambio climático Hecho por nosotros Que además El cambio climático Que ellos manejan Está en duda Si es Antropogénico O es un cambio climático Cíclico más De la Vía Láctea Y ahí nos pasaremos Todas las noches Discutiendo Y eso es otro tema Bueno Eso de la La pregunta de Stratford Es muy buena Efectivamente Stratford Acaba de sacar Un artículo Sobre Andrés Manuel López Obrador A quien le ve Posibilidades De triunfo Y dice Pero va a tener Dos graves problemas Uno No va a tener Mayoría en el Congreso Entonces no va a tener Gobernabilidad Lo cual es cierto Y el otro problema Es Las inversiones ¿Qué va a pasar? Pero dice No va a tocar La reforma energética Porque no tiene mayoría Es decir El problema de Morena Es que no tiene Un PRIAN Equivalente O un pacto Por México Que le llamaron Así al PRI Y a la alianza Del PRD Que ahora hoy El sistema En México La única Posibilidad Quizás De empatar Y lo dudo Este es Otra vez el PRIAN Candidato PRIAN Que es muy claro Quién es Si saben quién es Son dos Salinas maneja A los dos No hay que equivocar Uno es Moreno Valle Y el otro es No No le da No le da Aunque quieren manejar El efecto Hillary Exactamente Quieren manejar El No hombre Pobre diablo Ni en el Estado De México Lo dejan Y allá gobierna Ahí mi paisano El secretario de gobierno Pepe Manzú Bueno Y el otro Es que no me dejas acabar Nunca Y el La próxima vez Te vamos a invitar De ponente A ver cómo te va Bueno Y la segunda A ver quién era El segundo candidato Ahí está José Antonio Mitt Son los dos PRIANes Es decir El PAN y el PRI No ganan solos Tiene que ser Un PRIAN Para detener a Andrés Que Andrés Yo de aquí Donde esté Lo exhorto Tenemos que crear La gran coalición De izquierda Si no Vamos a estar en problemas La gran coalición De izquierda Bueno Los chuchos No son de izquierda Yo dije de izquierda No travestis Bueno Y la otra Pregunta Realmente Esa de Podemos Eso yo no la entendí Si quieres rehacerla Con mucho Ah bueno Ahí ves Son coaliciones Exacto ¿Cómo se puede Leer ahora Esa La definición De esa derecha De Efe En Francia En función De la Línea Bueno La derecha Y la extrema derecha Van Y muy fuerte En Francia No solamente En Francia Estás hablando Dinamarca La misma Alemania Austria Etcétera Ahora Podemos Pues digo Ahorita Hicieron Suprián El PAN Que es El Partido Popular Español Y los socialistas Que son los narcochuchos De allá Hicieron Suprián Y frenaron a Podemos Es lo mismo ¿Está bien? ¿Ya quedó claro? Bueno Y luego La otra ¿México Se desfonda O se defiende? ¿Cuál fue la pregunta? Se defiende ¿Cómo se defiende a México? Ahorita la pregunté Y luego nos llegamos A la pregunta Que hicieron de Sanders Que hay esa equivalencia Si nada más A nivel Económico Y financiero Las posturas De Sanders Y de Trump Son muy paralelas Pero no a nivel racista Siendo curiosamente Sanders judío Pero es un judío Progresista Por el que yo hubiera votado Para que vean Que no es un problema racial De mi parte Es un problema ideológico Y el Pero Sanders Ya lo comentó Muy bien John Pero vean No está entendiendo La élite en el poder De Estados Unidos El cono de arena ¿Qué es el cono de arena? El cono de arena es Van haciendo Van ustedes a la playa Van poniendo arena Se va haciendo el cono ¿No? El primero fue Que vimos Occupy Wall Street O Pucca Wall Street Que estaban A favor del 99% De la población Y no se quieren dejar Gobernar por el 1% Que eso es el modelo neoliberal Que más que oligarquía Es una plutocracia Con L Con L Pero también a veces Se da con sin L Bueno es narco Cleptocracia Y en México Mezclada de Caquistocracia Que nos gobiernan Los peores Bueno Eso ya va más allá Lo de México Es un fenómeno Galáctico Bueno Entonces se da El fenómeno Occupy Wall Street Luego viene el Tea Party Con los Rand Paul Rand Su papá Ron Paul Etcétera Y ahora no quieren ver Que quizás Este cono de arena Llega al final Ustedes saben Que necesita un granito ¿Y qué pasa Con el cono de arena? Se cae Con un grano Están jugando En Estados Unidos Con el cono de arena Y obviamente A nosotros No nos conviene En México Que le vaya mal Al vecino Nos va a afectar E infectar Me voy ya A la última pregunta ¿Cómo se defiende México? Vean Hoy Los partidos Políticos mexicanos Que son una porquería Este ¿Cómo hay que ¿Cómo deben manejarse? Alguien Pero yo no diría ¿Cómo defendemos a México? Yo diría ¿Cómo defendemos A los mexicanos? Trans frontera Aquí y allá Porque hoy El segundo ingreso Más importante En México Son las remesas No Primero es el narcotráfico Perdón Bueno Expones tú Luego pues Reclamar Nosotros estamos acostumbrados A las réplicas No nos asustan Que nos digan Lo contrario Ya estamos muy Vacunados Pero dame chance De acabar mi idea Entonces ¿En qué me quedé? Hay que ser En primer lugar La primera Te doy los datos duros La primera Yo hablo de ingresos No lo estoy calificando Si se queda o se va Eso Se lo dejo al Chapo Guzmán Que un día nos platique Cómo le hace Y al PAN Que el Chapo maneja al PAN Que eso se les olvida a muchos Bueno A mi hijo me preguntó ¿Quién ganó las elecciones? Pues el Chapo Fíjalo Agarró la escuadra De Puebla Veracruz Tamaulipas Todo fue el Chapo Y luego se llevó La frontera de Chihuahua No me hagan hablar de más Ahí lo dejamos Es la primera El primera Es el narcotráfico Que ni sabemos la cantidad Yo tengo cifras que van Desde 150 mil millones de dólares Hasta 600 mil Se dice fácil Bueno Primero La segunda es Las remesas Que ya superaron Las del petróleo El petróleo ya no deja dinero La tercera es la maquila La cuarta es la agroindustria Que deja 25 mil millones de dólares Y la sexta es el turismo Yo quiero ver mañana En países en descomposición En la transfrontera Cómo se va a manejar eso Bueno Entonces nosotros Si dependemos mucho De las remesas Como segunda Fuente de ingresos Tenemos que tener Una política transfronteriza Obligada Es más Tenemos que tener Un ministerio De migrantes Que se dedique a eso Ex profeso Y no tener Sabole vividores Que son los cónsules Tenemos como 40 y pico De consulados Que no sirven para nada Y ahí tenemos A la esposa De Korenfeld El de Conagua Que cobra 5 mil dólares Al mes Por no hacer nada Que es la hija De Kersenovic Que está en nutrición Es que aquí en México Todos los conocemos Y además de hacerlo sacar Bueno Entonces esos son Los funcionarios En Estados Unidos Que tenemos Puro vividor Para así Necesitamos un ministerio De la migración Ex profeso Y ahora los partidos Y los ciudadanos Tenemos que actuar En consecuencia Te felicito Que tú estés En algo así No me gusta Que se están metiendo Mucho Que si Trump Es peor que Hillary Yo te demostraría Ni a quien irle Es me estás pidiendo Escoger Entre Lucifer Y Belzebú Es lo que me están diciendo Yo voy a escoger Entre Belzebú Y Lucifer Es el noveno Círculo del infierno Con ninguno Nos va a ir bien No se hagan ilusiones Ahora lo que pasa Es que Hillary Ha estado financiando Mucho A entidades No estoy diciendo Que la tuya A entidades O NG Las están financiando Para atacar a Trump Porque el voto latino Pesa Sin duda Pero más el mexicano Porque somos más mayoría Entonces Hoy un partido moderno Ciudadanos modernos Como que con esto concluyo Y creo que concluimos La velada Tiene que ser Transfronterizo Tenemos que conectarnos Ya con nuestros hermanos Mexicanos Pensar Como transfrontera Ya no podemos pensar El partido de México Aquí Y a ver como Defendemos a aquellos O aquellos Que nos abandonan Porque también Nosotros no los Retroalimentamos Yo conozco muy bien Y no puedo decir El pecado Pero a mí Alguien muy importante Expresidente de la República Le dijo a Su presidente De partido En este momento No voy a decir quién Voy a decir nada más El pecado Me enviaron a hacer Un recorrido A Estados Unidos Porque yo me llevaba bien Con el presidente De ese partido Yo soy civilizado No estamos en guerra civil Entonces me dice Hazme un favor Y no pertenezco A ese partido Hazme un favor Estaba en ese momento Dos temas Ya con eso pueden saber Quién era el presidente Y quién era el presidente De ese partido La dolarización ¿Te acuerdas que estuvo de moda? Querían meter la dolarización Tipo Ecuador Salvador Panamá Etcétera Y la otra El voto de los mexicanos En el extranjero Les digo la primera Me hicieron caso en la primera Pero ahí les va También en la segunda Porque me pregunta Échate tu recorrido Vas a tener órdenes De todos los cónsules Que se te cuadren Y yo tenía Mano ancha Hablar con los migrantes mexicanos Estuve en Los Ángeles En Texas En Chicago Es más Hasta me di cuenta Que son diferentes generaciones Ustedes saben que La primera generación De migrantes mexicanos Son los de Chicago Porque se fueron a construir Las rieles de Antra Esto es muy importante Y ya Los de Texas California Son segunda generación Y me llamó mucho la atención Incluso ahí estaba Mi amigo Heriberto Galindo Era el El cónsul En Chicago Y me recibió Como príncipe Lo tengo que reconocer Heriberto y yo Nos llevamos Él tiene una visión Yo creo que en la política exterior Nos entendemos En el interior no Bueno Somos amigos Yo ni en mi casa Me entiendo Ya para qué les digo Y eso no quiere decir Que nos agarramos a balazos Tampoco Entonces A lo que quiero llegar Y me llamó la atención El grado De sofisticación Que tienen Los mexicanos De Chicago Jueces Porque me tocó Me acuerdo No sé qué me tocó Si el 5 de mayo O me tocó El 15 de septiembre No me hagan No, el 15 de septiembre Hizo una gran recepción Hizo una gran recepción Y estaba lleno Pero gente de primera Jueces Gente educada Nada más me faltaron ver Dos Del rango social Que no los vi No vi curas Y no vi financieros Bueno Que es lo mismo Más o menos Pero no los vi Depende del caso Pero me llamó mucho la atención Dije Oigan Qué sofisticado Hablaba Oigan Todos con traje Hugo Boss Dije Ya ni yo Oigan Tranquilos Entonces De primera Es decir Es una ya Una emigración Ya más sofisticada Y cuál fue la respuesta Que le di a mi amigo Regresa Me dice No me hagas rollos Pues tú agarras Y mamá como tú Ah Hablar Y ya Desenfrenado No Me das dos tarjetas Ejecutivas Pues se las voy a llevar Al presidente La primera de inmediato No nos conviene Nos cuesta Menos una devaluación Y me hicieron caso Y hasta la fecha Me lo agradece No si yo A veces tengo buenos Golpes A veces no Como tú en la vida Y la segunda Le dije Bueno Que 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 capté En mi recorrido Se los digo Odian al PRI Odian al PAN Odian ¿Por qué? Les Imputan Les imputan Haber sido La causal De su migración Ellos son gente Que adora México Así es Entonces ¿A quién le gusta Ser maltratado Allí en de su país? Porque además Y además yo manejé Un concepto En ese momento No son migrantes Ahí se equivoca Trump y hay que contestarle En forma Como dice muy bien John En forma lingüística Y categórica Son refugiados Económicos Que huyen Del modelo neoliberal Financierista Que los ha hecho Desempleados Incluso hasta les deberían Dar dinero Igual que a los Que a los Refugiados políticos Yo no veo cual Esa diferencia Un refugiado económico Y un refugiado Político Entonces no son migrantes Ni son violadores Ni nada así Por el estilo Entonces sí sentí El gran resentimiento Que tenían por los dos partidos Y ustedes saben Que si llegasen a votar Los mexicanos Serían el primer voto En México Más que el Estado de México Y sería La primera Entidad Binacional Decidiría la elección Aquí viene El embajador de Grecia Si le dan un aplauso Gracias Imagínense Van a decidir La elección En México Y en Estados Unidos Se va a dar Un momento De corte En que pueden decidir Las dos Pero ahí les va Que le dije a mi cuate En una tarjetita No te conviene Por una sencilla razón Vas a perder Van a votar En contra del PRI Y del PAN Yo sabía Que mi cuate Era PRI Entonces Ya no les conviene Vieron que le dieron Mucho juego al voto Y luego le bajaron Por eso es bueno A veces hablar Con la otra esquina Es conveniente Porque hace un intercambio Bueno, muchas gracias